MÚSICA Amigos, amigas, bienvenidos, buenas noches Aquí se cierra la fecha 13 del fútbol nacional Como le pasó a la liga el viernes pasado que vio todo el panorama Y tuvo oportunidad de elegir, evidentemente va a elegir como todos los equipos buscar la victoria Bueno, Zapriza y Pérez tienen lo mismo Ya los dos vieron todo lo que han hecho los equipos y lo que dejaron Y cuáles son sus obligaciones Cada uno tiene un poco más, un poco menos de obligación Pero los dos quieren sacar la victoria La necesitan los dos Y ya lo vamos a ver en la tabla de posiciones Y por eso, viendo las dominas, han colocado en cancha lo mejor que tienen para este compromiso En compañía de Claudio Sisha y de Pablo Segura Estamos listos para este buen juego Pérez Zapriza Con Pérez, Claudio Con algunas duditas todavía Porque Pérez está como tratando de mutar Como de volver Como de encontrar la nueva fórmula Zapriza me parece que de los dos es el que ya ha encontrado su versión más entonada ¿A qué tal Claudio? Buenas noches Jorge, compañeros Un saludo cordial Como siempre agradecido que estén ahí con nosotros aquí en Teletica Bueno, coincido en casi todo a tu alocución inicial Creo que los dos están obligados a ir a buscar el partido Uno por seguir pulseando la posibilidad del liderato Que claramente es apresa al equipo que, a mi entender, está jugando mejor en el torneo Que tiene el mejor presente Pero es el segundo en la tabla Y el otro Pérez Celedón que hoy monta un once Que tengo una duda Quizás veamos a Pérez Celedón jugar con línea de cinco Porque tengo a Núñez Ahí en una posición que puede ser lateral por izquierda Lateral volante O puede jugar en línea de volantes Es la única duda que tengo Pero es un once bastante competitivo el de José Chaconet Pablo, ¿qué tal? Buenas noches Y aquí, pues un poco de lo que dice Claudio Ya hemos visto que los equipos que dejan aire en su espalda Defensivamente hablando Zapriza le saca mucho provecho La gran pregunta es ¿Dónde se parará hoy Pérez Celedón? ¿Dónde esperará? ¿O dónde irá a topar Pérez Celedón? ¿Cuáles serán esas decisiones que tomará el equipo de Pérez Celedón y José Yacone Para el duelo de esta noche? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Claudio y amigos Pues sí, habrá que esperar también el planteamiento Puesto que Zapriza busca liquidar los partidos en el inicio Marcar muy rápido Y Pérez Celedón, igual que con Claudio Las damos ahora fuera de cámaras La necesidad de ir con cinco defensores Tal vez para tratar de tapar un poco la salida Del cuadro morado y esa explosividad que quiere Walter Centeno de liquidar los partidos rápido Mientras que Pérez Celedón también Que ha venido haciendo algunos cambios, algunos ajustes El técnico Yacone para levantar al equipo Que ha sido muy regular a lo largo del torneo En algunos partidos sí, en otros no tanto Entonces creo que ahí está la presión para el Pérez Y esa zona defensiva que hoy podríamos tener con cinco en el fondo Bueno, de eso ya tendremos mucha oportunidad de ir conversando Antes vamos a ver cómo se ha jugado la fecha Qué se ha completado Algunos partidos a pedazos Como el de Cartaguinés y Jicaral que terminó hoy Vamos a verlo aquí en la realidad aumentada para que ustedes vean La Liga líder hizo lo que debía hacer Y empezó a heredar presiones como lo mencionábamos ayer ¿Por qué? Porque le heredó la presión a Herediano Herediano de Grecia se suponía que tenía margen Quizás para una victoria Bueno, empata y se aleja San Carlos lo mismo Contra universitarios Santos es uno de esos equipos que ha dado un salto de calidad En esta fecha se ha metido en zona de clasificación Y Jicaral con su victoria ante el Cartaguinés hoy por la tarde En condiciones bien complejas de juego Partido que se dividió en tres tractos Sin luz Con royería y con agua Escoja lo que usted quiera Lo ganó Jicaral 0-1 Por lo tanto entonces Pérez Herediano si quiere acercarse a los que están deseando entrar a clasificación Tiene que ganar Y Zapriza si quiere tener a la liga en el radar Tiene que ganar Solo uno de ellos podrá hacerlo ¿Por qué? Aquí está la tabla de posiciones Vean el margen de la liga Le lleva nueve puntos al Zapriza Zapriza debe dos encuentros El de ahorita y el de Herediano Si Zapriza gana hoy Llega a 26 Podría llegar a eventualmente 29 Y ya más adelante se tiene que topar a la liga en su casa En el clásico Es decir Por eso es importante para Zapriza ganar El Santos El Santos es tercero con 21 Bien por el Santos Desplazó a San Carlos Por gol de diferencia Herediano Desplazado al quinto lugar con 19 Y vean quién se pone la par Jicaral Tiene 19 puntos Vean ustedes ahí Que del segundo Al sexto lugar Cuatro de puntos de diferencia nada más Cartaginés se quedó Cartaginés se quedó en 16 puntos Ve un poquito más distante a los demás Veremos si puede Envendar Cartaginés en las próximas fechas Y por qué es importante para los guerreros del sur Para acercarse el que tiene 19 Ganando llega a 17 Y los tiene ahí No se pone a la par Pero los ve todavía cerquita Si hoy los guerreros del sur No consiguieron la victoria Empiezan Ver lejos y lejos La zona de clasificación En ese cuarto lugar Ya lo de Grecia Lo de Guadalupe Y ni qué decir Lo de la U Y Limón Es un torneo aparte En el goleo En el goleo Vamos a ver hoy Si hay oportunidad de movimiento Franza Mora Se movió ayer Llegó a 10 J-Bone East Llegó a 8 Pérez Gastera titular Veremos si puede sumar Las Inter ya jugó Se quedan 7 Rodríguez Llegó a 6 ayer Y Saborío Están 6 tantos Son los máximos artilleros De nuestro Guadalupe Con todas esas dudas Todas esas incógnitas Y esas preguntas Que buscan respuesta Regresaremos después De la pausa Para ver A Pérez En los guías A prisa Cerrando la fecha 13 Aquí en la pantalla De su teletipo Bueno estemos atentos A las alineaciones Ya las tendremos Para ustedes Y notarán que Tanto Zapriza Como Pérez Ceredón Disponen Creemos De sus mejores versiones Para este partido Recuerden que Zapriza Juega este partido Con el equipo estelar Y habrá que esperar El sábado Que equipo presentará Porque en dos días Será local Ante el Santos Esto adelantando La fecha Para el martes Que viene Porque jugará Liga con CACAF Ante el Independiente De Panamá Don Gustavo Eduardo López Cárcamo ¿Cómo me lo trata Pérez Ceredón? Que yo sé que usted Siempre lo trata Muy bien Hoy ¿Cómo ha estado? Muy bonito Mira te tengo una Sugerencia Como director de deportes Decime Desplazamiento Por lo menos De mi persona Aquí a Pérez Ceredón Debería de darse Con dos días De anticipación Claro Para estar debidamente Preparado Para los choques Para aclimatarse Debería de tomarlo en cuenta Jorge ¿Ocupas aclimatarte? Exactamente Claro Exactamente Exactamente Aclimatarse Y todo ese tipo de cosas Bueno ya los equipos Están en la cancha Por cierto Zapriza vino desde ayer Aquí a Pérez Ceredón Y está Completamente listo Ya para enfrentar Este encuentro Como ya lo dijiste Con su plantel Titular Su plantel Estelar Vamos a ver Que ocurre El sábado Allá están los equipos Pero más bien Yo me voy a ir Por este lado Para conversar Con los técnicos Y conversar también Con los integrantes De la suplencia Hay que recordar Que hoy Se va a dar Un homenaje A la federación Y también A El cuerpo directivo Del conjunto De Pérez Ceredón Aquí está Juan Luis Artavia El presidente Del equipo De Pérez Ceredón Y esto Aquí tenemos Unas tomas Que grabamos Juan Luis De lo que están Inaugurando El día de hoy El sector de Camerinos Felicidades A nombre de Televisor De Costa Rica Por ese gran esfuerzo Que ustedes Han hecho Junto con el dinero Que les ha cedido Que les ha cedido La federación Y el municipio Aquí de Pérez Ceredón Buenas noches Buenas noches a todos Como ustedes Muy contentos Muy contentos De la funda electiva De ese proyecto Que ya culminamos El día de hoy Camerino visita Camerino de casa Camerino de árbitros Sala de prensa Ustedes vieron Las salidas Aquí de los jugadores A la camilla Son del primer mundo Así lo dijo Hace tres meses atrás Iba a ser algo grande Y así lo hicimos Y las mejorías Van a continuar En el estadio Tienen ya Planificado otro sector Porque así han venido De hace ya varios meses Si nosotros No descansamos Hay proyectos Ahora seguimos Con la segunda planta Es un hotel Hotel Y una sala De 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 La oficina De la presidencia En el segundo piso También Así que Para atraer gente Del sur Económicos Que se despeguen aquí Y vayan a la ciudad A tomar Las comidas Ahí Y estar aquí De hecho Gracias Bueno Vamos a ir aquí También por el técnico Del equipo De Pérez Celedón El señor José Jacone Que Lo tenemos aquí Cerca Bueno Ahora ha cambiado Toda la ubicación Los equipos Ya salen De este lado Justamente O sea Bueno Si yo Le pregunto A usted Ahorita Yo creo Que tampoco Va a tener la respuesta ¿Verdad? Que Pérez Celedón Vamos a ver El día de hoy Un equipo Que va a tratar De ser lo más compacto Posible Va a tratar De atacar Estamos en nuestra casa Sabemos que Enfrentamos un buen rival Pero Realmente Nosotros Nos hemos propuesto Cambiar la imagen En esta fase Porque la primera fase Nuestra Fue muy irregular Y pensamos De que tenemos La capacidad Para hacerlo Bueno Es un buen día De inicio Y más Contra un rival Como el que tienen Hoy Si Independientemente De eso Me interesa Más el rendimiento De mis jugadores Que sé Que lo van a ver Todo ahí adentro Gracias José José Jacón El director técnico Del equipo De Pérez Celedón Y una vez Les adelanto algo Para que no se asusten Los amigos televidentes Sobre todo Porque Al minuto 15 De esta primera parte Ustedes van a ver Como que Pérez Celedón Se detiene Se detiene En su juego Y va a ser Como un homenaje También A César Carrillo Que lamentablemente Falleció Hace poco Don Walter Centeno Corea Un gusto saludarlo Walter Desde ayer Llegó esa prisa ¿Verdad? Aquí a Pérez Celedón Sí, ayer al mediodía Estuvimos por acá Walter ¿Qué le parecieron Las instalaciones? Creo que eso es En beneficio también Del fútbol ¿Verdad? Los camerinos sobre todo Sí, sí Felicitar a la gente De Pérez Celedón Creo que están haciendo Las cosas bien La cancha está En buenas condiciones Los camerinos Creo que Son actos Para un equipo Y la verdad Que felicitarlos ¿Cómo está manejando Usted el asunto Walter? Hoy vemos que La formación Digamos Uno supone estelar Del Deportivo Esa prisa Pero pasado mañana Juega esa prisa Pasado mañana Juega esa prisa otra vez Entonces uno no cree Que vaya usted A poner a los mismos Once hombres Y que tres, cuatro Vuelve a jugar esa prisa ¿Cómo está manejando eso? Sí, lo hemos Tratado de De darle Participación a todos Creo que La palabra lo dice todo Somos un equipo Entonces en la cual Todos tenemos que estar dispuestos Y disponibles Para cualquier momento Así que Cuando hay estas circunstancias De jugar cada dos días Yo creo que siempre Hay que recurrir a toda la planilla ¿Está bien lo correcto Pensar que el sábado Repetiría el equipo Que jugó El sábado anterior? El día de hoy Decide todo Muy bien Buena respuesta Gracias Walter Don Walter Centeno Mientras se realiza El homenaje Que ya les dije A la Federación Costarricense De fútbol Por la intermediación Que tuvo con FIFA Para recaudar O para más bien Ofrecer El monto que ofreció Para lograr Toda la construcción De la zona de camarinos Que ustedes ya apreciaron En cámaras también Voy a ir con ustedes Compañeros Me parece que es Pablito Segura que está con nosotros Esta noche Para que nos ofrezcan Las formaciones Tanto de Zaprisa Como del equipo local El equipo de Pérez Celedón Buenas noches Pablo Buenas noches Gustavo Buenas noches Gracias Tabito Vamos a repasar las formaciones Tanto de Pérez Celedón Como del Deportivo Zaprisa Para esta noche En el Valle de General Pérez Celedón Para el guardameta Brian Segura Número 1 En el guardameta Generaleño En 2 El 6 Para Jake El Venegas El número 10 Es Pablo Oscurra Con el número 20 Aparece Heiner Mora Con el 21 Keylor Soto Con el 23 Mauricio Núñez Con el 24 Luis Carlos Barrantes Joshua Navarro Número 28 30 Jorge Ramírez Y el 31 La atacante Ángel Tejeda Los 11 De José Jacone Para este partido El equipo de Pérez Celedón Zaprisa Con el guardameta Kevin Briseño Número 1 El número 2 Para Cristian Bolaños Número 7 Johan Venegas El 8 Randa Leal El 9 David Ramírez El 10 Marvin Angulo Michael Barrante Número 11 12 Ricardo Blanco El 29 Luis Hernández Roy Miller 31 Y el 33 Jayron Hadden Los 11 De Walter Centeno Para este partido El equipo morado El equipo visitante En esta noche En el Valle del General Repasamos también Los encargados En el Partido de Justicia Los referes para este partido Y lo vemos en pantalla El central del señor Keylor Herreras El árbitro principal Osvaldo Luna Asistente 1 Víctor Robles Asistente 2 Y Alan Quiroz Será el cuarto árbitro Para este partido Se cumple con el homenaje También Tavo Y ya vendrán Todos los actos Ya para arrancar el partido Bueno aquí compañeros Se dio un minuto De aplausos Aquí está La Que fue Esposa De César Carrillo Y le reitero Al minuto 15 Al minuto 15 Se va a dar Una cuestión especial Pero ese león Va a detener el juego Y me parece que también Vamos a tener Un minuto de silencio En este momento Que lo respetamos Bueno ahí está Ahí está Así finaliza entonces El minuto de silencio De Por el fallecimiento De César Carrillo Lamentablemente Estamos listos entonces Compañeros Les digo una cosa El estadio No está Completamente lleno No está Completamente lleno Yo pensé que íbamos a jugar Hasta la bandera Sin embargo no es así Hay una excelente asistencia Pero yo creo que Está un poco refriado Por decirlo de alguna forma El aficionado del Pérez Por lo irregular Que ha sido el equipo Y además aquí llovió En serio Hasta las 5 5 y 30 de la tarde Estamos listos Mi estimado Pablo Listo es para arrancar Gracias Tavo Los últimos detalles Ahí está el referente principal Keylor Herrera Ya para poder arrancar Con el compromiso Guarda meta Atento Kevin Briseño Del otro sector está Brian Segura Y moverá la pelota El equipo de Pérez El referente Que vuelve a ver A los asistentes Para dar inicio Al partido Fecha 3 El último juego De la fecha Pérez Celedón Y Zapriza El referente principal Keylor Herrera Entra Benegas En este momento Suena el piso Se inició Se inició Arranca el partido En el Valle del General Y el Zapriza En el cierre De la fecha 13 Del fútbol nacional Tocando la pelota El Pérez Al medio campo La regala Viene Johan Benegas La tira hacia el frente Buscaba Ramírez Corte defensivo Es por parte El defensor La tiraba hacia el frente Keylor la regala Recupera otra vez Zapriza El toque en corrupto Buscaban a Johan Benegas Vuelve a controlar Michael Barante Retira a costa Dorón de Leal Leal Atira al centro Para Ramírez Ramírez Para Benegas Benegas El disparo Un desvío Y la primera Del partido De peligro Tiro de esquina Bueno Medio minuto de partido Zapriza ya tiene Su ocasión de gol Bien Soto Bien Soto Cerrando Keylor Una jugada Que ya se llama Destino de gol Buena triangulación Jugada rápida Zapriza 30 segundos de partido El tiro de esquina Movistar El hijito El primero del juego Viene el centro Arriba las manos Del guardameta Brian Segura Sale Controla Y se queda con la pelota Decididamente Pérez León Con línea de 5 Vemos a Núñez Haciendo lateral Volante por izquierda Lo propio hace por derecha Titi Mora Jugando con tres centrales Con Soto Gibbons Y Ramírez Se vuelve la pelota Hacia el medio campo Viene de atrás Con todo Keylor La tira hacia arriba La estaba buscando Tejeda El balón rebotado Le queda a Heiner Mora Heiner la tira hacia el centro Le queda Marlon y Angulo Y la salida Es para el cuadro Morado Ahí estaba Ricardo Blanco Blanco Tocándose atrás Para Jeylon Jeylon domina Y toca hacia el medio campo Donde se mueve Michael Barrantes Espera Tejeda En la presión Venía también Pablo Oscura Presionando Y ahora es Roy Miller Que recibe En el balón Hacia el centro Con Michael Barrantes Michael va por derecha Donde llega el movimiento Ahora por parte De Cristian Bolaños Bolaños Toca en corto Para Jeylon Jeylon Bien hacia el frente Con Michael Barrantes Pasa El círculo central Ahora Juega con Randa Leal Leal Se tira hacia atrás Viene la presión Por parte de Joshua Navarro Tiene que ir más atrás Con Roy Miller Y Miller se apoya Con Jeylon Jeylon tiene el eférico Va por derecha Ya juega Ricardo Blanco Blanco recibe la pelota Y va con Roy Miller Mira la dejan corto Con Michael Barrantes Barrantes levanta la cabeza Va a tirar el taso largo Arriba buscando a Ramírez Frota arriba Cabezazo Por parte De que Igor Soto No pudo Ramírez Le está quedando la pelota A través del cuadro Mara de Bavista David David hacia atrás Como alguno No pudo rematar No pudo rematar El arrojito Y la salida mala El grado Barrantes Cuidaba la acción Al frente No se puede De acuerdo Ramírez Igual años Viene Cristian La tira De la arriba El desvío Por parte de Mauricio Núñez Todo Prota el saco lateral Si es Marvin Angulo El hombre que quedó lesionado Me parece que en principio Por lo que está haciendo Michael Barrantes Es solo que se le fue el aire Como decimos popularmente Y si Ahí se va A recuperar El número 10 Del Zapriza Marvin Angulo Para mi un choque Inmonitario Va al choque Ni Angulo Llega a la peor parte Porque impacta De ahí la parte intercostal ¿Verdad? De los dos sin aire Ya se recupera El partido continúa La tiene Michael Barrantes La tiene la arroja Al frente El del fío La está buscando Heiner Mora Mora llega La próxima De Leal Revienta Mora La tira hacia el medio campo Miller la devuelve de cabeza Aparece Luis Cardos Marrante está bien Ahora una falta Por parte de Luis Hernández Una falta del partido Y lo libre para el Pérez Empiezan a aparecer Claudio Los lanzamientos De Michael Barrantes Y se recuesta atrás El equipo de Pérez Ya vimos Todas buenas intervenciones Defensivas De Pérez Celedón A dos lanzamientos Muy bien intencionados De Michael Viene buscando la pelota Ya Joshua Navarro Navarro saca la marca de Leal Se viene Joshua Va hacia atrás El que llega Heiner Mora Heiner Se apoya con el draw Al Gibbons Gibbons La tira larga al frente Una falta Por parte de Jekyll Bregas Cuando buscaba El movimiento En ofensiva Bueno claramente La postura de Jekyll Ya está en cancha Ya está en cancha El plan de juego Pérez Celedón Al parecer Con un 5-4-1 Deja solamente A Tejeda Como primera punta Después intenta Hacer un bloque Defensivo intermedio A veces bastante bajo Para no permitir A las espaldas De la defensa Pelotazos profundos Zapriza va a tener Que tener mucha paciencia En el partido Michael toca por derecha Se mueve Ricardo Blanco Domina el Zapriza En este arranque De partido Michael Barrantes Otra vez con el Eferico La tira por izquierda Para Blanda Leal Leal se mete hacia el centro La marca de Heiner Mora Viene Leal La regala Se la vio a Barrantes Y le queda ahora Heiner Mora El Pérez busca la salida Viene a Heiner Para hacer falta La venega Se la metode Se juegue Y la tiene Ricardo Blanco Se apoya con Jeylon Jeylon Con Michael Michael por derecha Para Bolaños Es el Zapriza El que ataca ahora Bolaños la tira al frente Para Marvin Anguro Llegando Marvin No pudo controlar Aquí nos escapa El balón finalmente Alzaje lateral Ahí se pierde Locación para el Zapriza Los espacios Van a ser menos Las dimensiones de la cancha Lo van a determinar así Y también por la postura De Pérez Celedón Va a intentar cerrar los espacios Y tener un equipo Más compacto de defensa Hacia el frente Para Jeylon Jeylon entre dos Sacando la marca de Anguro También de Blanco La tira largo arriba Buscando la velocidad De Azcurra En corte defensivo Era Tejeda Que llegaba Y que era guardameta Que le trae el diseño La presión Por pata de Tejeda Cerca de recuperar Espeque largo Cabezazo por parte El defensor Jorge Ramírez Y se pierde El saque de manos La centena El estratega Morado Y dando indicaciones Michael Barantes Cristian Bolaños Ahora por derecha Jeylon Haden Se mueve el defensor Morado En el centro Está Bolaño Recibe la pelota Está solo Bolaño No tiene marca Luego el cambio de juego Por la mano izquierda El cabezazo de Luycos Hernández La devuelve y la regala Asdrúbal Guibu Se lo invienta De pie a la izquierda Queda en el medio campo Otra vez para Bolaños La buscaba al frente Anguro El cabezazo Ahora por parte de Ramírez También Le queda siempre Al Zapriza Venega Saca la marca Saca la marca Yohan Le puede pegar Venega Alstam Para su defensivo Venega Al de puerta Mesta En el fondo Se quedó Con las pelotas En el remate El Zapriza Nuevamente Generando peligro Bueno Insiste el Deportivo Zapriza Que más en el partido Tiene el balón Y ya ha tenido Al menos dos oportunidades Ante el arco de Segura Por ahora Es inoperante Lo del local Y la ofensiva Acá con la alteración Que no el remate Que rebota otra vez En Keylor Soto para variar La garra como viene Leal A las manos de Segura Que en los tiempos Puede sostener Acción del guardameta Generaleño Nuevamente El Zapriza En salida Roy Miller Toca a uno por izquierdo Donde se mueve Luis José Hernández Hernández Va con Johan Venegas Se frena Johan De vuelta para Hernández Recibe Johan El esférico Ahí está Venegas Con la pelota Casi atrás Con Michael Barrantes Ruega Marvin Angulo Otra vez para Michael Que se mete Ahí en medio De los centrales Para darle salida Al cuadro morado Bolaños Jeynon Haden Recibe Cerca está Marvin Angulo También está Bolaños Recibe la pelota Cristian Pasa mitad de campo Jugaba con David Ramírez Ramírez para Michael Barrantes Barrantes Tiene espacio Michael La tira al frente Para Leal La incorporación Mano Por parte del Drubal Givor Y no tiene más peligroso En el barco De más insegura Iván Al parecer va a ser Un partido De mucha paciencia De mucha posesión Para esa prisa Doritos Pérez León Está abocado Justamente a esto Defender bien La mano es clara De Iván La mano izquierda Su tiro libre Es peligroso A favor del equipo visitante A ver si Aprovecha el cuadro Morado Vamos a Bolaños A Barrantes A Venegas Marvin En el Golo Frente a la pelota Es peligroso Este tipo de partidos Claudio Porque si se piensa Que ese es que está Llevando la agresividad Consigue un gol Pérez tiene que hacer Un cambio muy drástico De funcionamiento Que de paso También le sirve A esa prisa La apuesta La de Pérez Va a ser Va a aguantar El 0-0 Hacerlo largo Y poder el contraataque Sobre todo En el segundo tiempo Con un plan de juego Esto me lo estoy leyendo Ahora Ahí está Ahí está Al Golo Y yo A ver A ver A ver Quien le pega Finalmente El Golo A mí Atento Guardameta segura A luego Tiene el referee Herrera Se prepara Más bien Al Golo Viene con el disparo ¡Uy! Guardameta En el fondo Brian segura Y la pelota El tira en la esquina Es una buena La pelota La hizo más espectacular Segura La pelota Que podía haber llegado Mejor Pero la hace más espectacular En la etapa El mismo Al Golo Para el cobro Más bien En el centro Para el parón Cabeza Suede En el Mora Y la pelota Para esa prisa Desde Héctor Izquierda En ofensiva Venga Vendrán Dijo Marvin Para cobrar Cerca Esta ronda Leal Prefieren Tirar En el centro Pelota Abriendo Bien el disparo De Barrantes Y Se va desviado Muy pero muy desviado El remate Aprovecho Pablo Para darles El primer dato claro El balance De Pérez Celedón Como local Ante el Zapriza Que tiene un largo historial En ese partido 61 Se han jugado 60 previos Donde los locales Pérez Celedón Ganó 40 Empató 21 Y perdió 25 El Zapriza En este estadio O contra Pérez Celedón Siendo visitante Ha marcado 81 veces Mientras que el equipo De Pérez 67 Es el historial De local De Pérez Contra el Zapriza En el dato técnico Claro que sí Aquí se pierde la pelota Desviada por parte De Ricardo Blanco Cuando la buscaba Mauricio Núñez Vemos a técnico Yacone también Atento a lo que sucede Cobra Mauricio Juega con Pablo Ascurra Ascurra No puede pasar Tierra la pelota Recupera Zapriza Marvin Angulo Angulo juega Con Dios a Venegas Venegas Tiene de Férico Baja a izquierda Se mueve Randa Leal Pica también Luis José Hernández Leal se mete hacia el centro Levanta la cabeza Pide compañía Sigue Leal con la pelota Va por derecha Con Ricardo Blanco Blanco llega Rosy Bill Ahí está Ricardo Se apoya con Marvin Angulo Angulo tiene que ir Hacia atrás Otra vez con Ricardo Blanco Ya repliega el Pérez Ahora Jalen recibe Y juega con Michael Barrantes Pasando mitad de campo El Zapriza Michael hacia atrás Con Roy Miller Miller levanta la cabeza Y baja a Johan Venegas Pegado a la banda Venegas En el centro Se mueve Leal El pase de Venegas Es malo La tiene Jekyll Jekyll La tira hacia el print La recupera Johan Y ahora Michael Barrantes Otra vez con el Eferico No le dura nada a la pelota Pérez Simeón Cuando quita un balón Poder robarlo No tienen con quién apoyarse Y otra vez la recupera El Zapriza Enseguida tras pérdida Angulo con la pelota Leal La tira al frente Buscaba la pared Revienta Keido Soto Y la tiran otra vez Hacia el medio campo La regalan Vuelve con el Tudor Hernández Otra vez 80-20 La posición fácil No sé Pero bastante abultada En favor del visitante Ahí está Michael Con la pelota Va por derecha Donde se mueve Ricardo Blanco Ricardo Se mete al centro Golaños Otra vez Ricardo Jeylon con la pelota Juega al frente La regala La tiene Barrante Barrante va por izquierda Se mueve Jekyll Menegas Ataca al Pérez Esta es buena para el Pérez Ataca a Jeylon La marca es de Jeylon Jeylon va hacia atrás Con Pablo Ascurra Ascurra de vuelta para Jeylon Le corre Núñez Prefiere el pase Atrás con Ascurra Ascurra para Núñez No fue lo controlado Recupera esa presa Y monta el contraataque Fue al morado Marvin Angulo Levanta la cabeza Pide compañía Se mueve David Ramírez Para él para la pelota Y va de pared La hizo bien Está llegando Marvin Angulo Logró llegar a línea En el centro La busca Ramírez El desvío Por parte de Jorge Ramírez La pelota El tiro de esquina Es una buena jugada Esa prisa Por derecha Llegó cansado Pero yo Angulo Llegó justo Para levantar un centro Combinó bien con Ramírez Que se mete poco En el juego ofensivo El equipo Esta vez pivoteó muy bien El 9 Era el cuarto ya El tiro de esquina Movistar Elegí todo El cuarto del partido Para el equipo morado Movistar Elegí todo Viene el centro A ver Marvin Dice que juegue Ya Marvin Viene con el centro Arriba Cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Semprisa! ¡Semprisa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ven! ¡Semprisa! ¡Ven! ¡José Hernández! ¡Se levanta la gana! ¡Semprisa! 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 Es el gran táctico En el fútbol Es el que empieza A determinar El ritmo de los partidos Y también Las posturas De los equipos Vamos a ver Pérez Celeón Como reacciona A este 0-1 Acá con la reiteración Cuando parte el pase Si está Heiner adelantado Medio metro Viene el árbitro Ahí la acción Ya nos contaban Después La acción Sobre Heiner Mora La salida Para Jadon Michael Barrantes Llegando para Roy Miller Miller Va por izquierda Con el anotador del gol Aquí está Luis José Hernández La randa leal Con la pelota De Michael Mágeno de Roy Miller Ahora para Michael Michael recibe el esférico Tiene espacio Llega la presión Por parte de Ángel Tejeda Aparece Cristian Bolaños Con el esférico Bolaños por derecha Con Jadon Tranquiliza un poco El saprisa Ya anota El estilo de Walter De Walter En los últimos partidos A notar rápido Acá se le dio el saprisa También En 11 minutos Miller Oale Pericola Tira hacia el frente Buscando la velocidad Por parte de Leal Leal con la marca de Gui Bones Vete la pierda El defensor general Leal Se la estrelló A randa leal Y se pierde el saque lateral El sistema de Pérez León De hoy Es el 5-4-1 Se hace fuerte Si el partido Lo dilata El 0-0 Si es un equipo Digamos monolítico La van a defender No ocurrió así En el partido Y ya tiene que Indudablemente Ir a buscar un poco más arriba Estirar más el equipo José Jacone Ahora hacia el frente La buscaba Tejeda Quiere en el medio campo Para Pablo Oscuro Saca bien la marca Toca Luis Cardo Barrantes Por izquierda Para Mauricio Núñez Hacia atrás Jorge Ramírez Es el que recibe la pelota Y va por derecha Donde se está moviendo La salida es con Roy Miller Avanza Miller Viene con el pase al centro Michael Barrantes De vuelta para Roy Miller Empieza a salir un poco El equipo del Pérez A presionar Miller va por izquierda Hernández La pared Con Perega La hicieron bien Aquí está Luis José Hernández Para Marvin Angulo Angulo Conjugan las dos cosas La precisión de esa prisa La fluidez del juego De casi todos sus componentes Bueno acá viene el Claudio Aquí vamos a detener el partido Con el minuto de aplauso Lo que les habíamos contado Justamente para recordar A César Carrillo El sábado Todavía el sábado Pegaron Anotada Con el equipo De Huerpito En la liga de ascenso Y justamente cuando Regresaba del Valle Central A donde jugó Estuvo lamentablemente Un accidente Así es que Todos lo recordaremos Siempre con mucho cariño Lo recordamos Y lo reconocemos Desde que jugó Con generación Zaprisa Y luego Guanacasteca Y luego empezó a jugar En varios equipos Continúa el partido Para que el cuadro Morado ya La pelota La tienen en salida Para Diego Hay una acumulación De jugadores De Pérez y León Pero la presión En la mitad de la cancha No es tan fuerte Se siente como el Zaprisa Así bajando Leal A tocar Lo mismo hace Cristian Buelan Aquí perderá La pelota Ronda Leal Venía Roy Miller Miller Hacia atrás No Michael Barantes 16 con 30 La primera parte El Zaprisa De momento Con ventaja En el bañero general Pablo Oscuro Recibe la pelota Pablo viene Por la salida Puega hacia frente Para Jekyll Jekyll Viena jugada La actividad Saca Bien la marca De Ricardo Largo Se dediquen Venía Saca la marca Del culo Sigue Jekyll Toca con Ascurra Pegado a la banda Se mete hacia el centro Pablo Y ya juega Luis Carlos Barantes Y Barantes va por derecha Donde se mueve el drug Gibbons Gibbons Que recibe Sentiti Mora Heiner la hizo bien Toca al frente No pudo llegar Josio Navarro Obertura por parte De Roy Miller La salida La salida es La salida es Con Brantaleal La perdida Leal con Jekyll Mora La queda a Miller Miller Toca para Hernández Hernández Si bien es el frente Acaba la marca Y eso Navarro Pedía falta La Luvichu Dice que hay falta Navarro En la salida Para el jugador Se animó Pérez A salir un poco 15 o 20 metros Más arriba Del campo de juego Presionar Atacar Va a estirar el equipo Este señor José Jacone Porque tiene que buscar Ese empate A ver si lo aprovecha Esa pieza también Con espacio Es más peligroso Se equivoca Se le deja Pega 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 Pablo Escura Bajo Muñoz Por izquierda Viene el centro Fácil La incorporación De guarda A Kevin Griseño Un error grave Si nunca lo vemos Pero bueno Aquí señalamos Un error gravísimo Del surdo Número 11 De esa prisa Precisamente Michael Con la pelota Tocando para Jeylon Jeylon Más por derecha Con Ricardo Ricardo Para Jeylon Otra vez Blanco Se mueve Pegado a la banda Llegaba la presión Por parte De Núñez Pelota Se enfrente El cabezazo De Pablo Escura La busca Jeylon Apuro Pasa Arran Blanco Pero Falta El primer Almanza Pelota Ricardo Blanco Dos líneas Pérez Hace bien El partido También Que Pérez Vaya a pelear Un poco más adelante Se anima El local Tiene que hacerlo Ahí está la acción De Malta La regala Vendala A Jeylon Confía su pegada Le pegó Val Realmente Le pegó Con borde externo Después soluciona Todo blanco Con una barrida Y con la presión Posterior El lateral derecho Estuvo muy bien Ahí para subsanar El arredo De su compañero Y después El servicio Para el Bonaventa El reclamo Por parte de Centeno Y el aficionado También En venta El cobroteo libre Pablo Escura Frente a Blota Ahí está El 10 generaleño Viene Pablo El centro de Azcurra Balón arriba ¡Ah! El remate Que no llega Y la pelota Que se va a escapar Finalmente El saque lateral Será para el equipo morado Se pasaron en la carrera Todos los que iban A definir esa jugada Se quedaron delante De la línea De la pelota Un buen centro de Azcurra Como estoy acostumbrado El 10 Que le pega realmente muy bien Jugará Luis José Hernández Michael Barón De la tirase al frente Cubre Einer Mora Se pierde por la banda ¡Viva, viva! Le agujo Vuelta y Timora La tiene Jekyll Venegas Se duerme La recupera Michael Barón Toca hacia frente La buscaba Romírez No pudo controlar El despeje le queda A Roy Miller Atrás Jeyno Jaden Jeyno va por derecha Con Ricardo Blanco Y busca la salida Al cuadro morado Ricardo Lo tiene en ese frente Donde aparece Cristian Bolaños Bolaños Se mete hacia el centro Se apoya con Menegas Yohan La ha perdido Con Barrantes Está quedando Siento el perro En el disparo ¡Fuera! El remate Se va desviado La reacción de Navarro Y se pierde El saque de puerta Surte de efecto La muy buena presión De Pérez Esta vez fue Barantes Que habilitó a Navarro Porque el remate Desviado Pero esta presión De Barrantes Es buena Sale rompe hacia adelante Quiebra el 24 Y auxilia A su compañero Está mejor Pérez En el partido El gol le hizo bien Al juego El disparo Que se fue desviado Finalmente El saque de puerta La juega el Zapriza Jeyno otra vez Viene hacia atrás Con el guadameta Briseño Estaba llegando La presión Hacia el frente Venía el Zapriza Buscando la salida Corre Miller Miller lo toca Hacia el frente Venegas Michael Borantes Buena salida Del Zapriza Encuentra espacio Bolaños Y se viene al frente El Zapriza El cuadro morado Bolaños Toca por izquierda Para Leal Leal se mete al centro Y va a pegar El disparo fácil Porque hubo Deposito defensivo Y le queda El guadameta segura La inteligencia De Bolaños Pérez se le va a presionar alto Bolaños se mete detrás Del debarrante Que es el contención Y recibe solo Bien ahí el Zapriza Rompiendo líneas de presión Con un pase entre líneas Para un Bolaños Que ahí estuvo inteligente Y de aquí en adelante Serán esos los besos Que tendrá que tomar Pérez Para meterse en el partido Tendrá que desproteger un poco Su defensa O dejarle un poco de aire A su espalda En defensa Porque tiene que ir a buscar El partido y ir a topar El Zapriza Volviéndose la postura Que van a asumir Ahí está Luis José Hernández Recuperando el eférico Para el cuadro Morano La tiene Leal Leal Se frena Bajo Hernández Ahora sí viene el centro Alguien para tocar El Camilo Y falta Fue que dice el preferido Tiene Barrantes Dejando con Dios Navarro Cuando caía David Ramírez Navarro se frena En el centro Está Pablo Escubra Primero Barrantes Ahora sí Dejando el corto Pablo Escubra Y en que el Venegando Pudo controlar La pierde Recupera el cuadro Morano Ahí la tiene Cristian Bolaños Bolaños Más hacia atrás Con Jadon Jadon más atrás Con el gol Reventa Briseño 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 tiene la pelota No llega a la presión Juega al centro Michael Barrantes De vuelta para Briseño Ahora sí estaba presionando Ángel Tejera Por izquierda Aparece Roy Miller 21 minutos Llegaramos a 22 En esta primera parte Y el Zapriza Con ventaja Ante el Pérez Edom Gol de Luis José Hernández Ricardo Blanco Para la pelota Marro Vigambulo recibe Levanta la cabeza Viene con el cambio Por el sector izquierdo Para Luis José Hernández Hernández La toca Se frente para Menegas Muy fuerte El pase Sale El truco al Gibbons Desvía Hacia el costado Al saco lateral Menegas rápidamente Hacia atrás Con Randa Leal Leal con Jadon Domina Jadon Levanta la cabeza Juega para Michael Michael con Roy Miller Y Miller se viene Con una salida Alejandro Para Randa Leal Leal Tiene mucho espacio Y ya la tocó Hacia el frente Donde aparece David Ramírez Ramírez Va con Johan Venegas Venegas Hacia atrás Nuevamente Para Roy Miller Y el que aparece Por la derecha Es Jane O'Hade Y uno se va hacia el centro Ahora para Roy Miller Otra vez El Pérez Hasta ahí No llega tanta la presión Barrantes Bolaños Porque salen de a uno Sale de a uno A presionar tres leones Más fácil para el sarquisista Tocar el balón Y aquí viene Johan Venegas Con la balón Se mete hacia el centro Johan Tranquiliza las acciones Ahora se viene con el cambio Y va para Ricardo Blanco Encuentra el espacio Ricardo Y tiene la balón La presión por parte De Jekyll Venegas Tiene que ir hacia atrás Con Leino Y ahí lo levanta la cabeza Se mete hacia el centro De eso bien Estaba con Ramiro Ramiro Es para ángulo Marro Ven con Bolaños Bolaños Que va a ser el centro Pasado La busca leal La devolución Leal Encontra compañía Vuelve a recuperar Ramiro Leal Ganado el efecto A ese punto No me escucha Con el Zapriza Hernández Acaba el Zapriza Nuevamente Con Rey Miller Miller Hacienda Llega Va de vuelta Michael Morantes Me dio todo dato claro Pablo y compañeros Claro que sí Gracias Es el primer gol de Hernández Con el Zapriza De Luis José Hernández Pero claro No es su primero En la primera división Recuerden que Luis José Estuvo un tiempo Préstamo en Grecia Y había marcado Tres goles más Así que Es el cuarto tanto En la primera categoría Para Hernández Eso sí Vestido de morado Es su primero Lo hace de cabeza Y tiene al frente El Zapriza En este perfil Trato claro Claro que sí Aquí tiene la pelota Ricardo Blanco Atrás con Jeylon Jeylon con Michael Barrantes Se mete hacia el centro La toca hacia el frente Regala la pelota Tres goles Pérez Barrantes Con el pase Por la izquierda Para Jeylon Y se viene el Pérez Buscando la salida Y ya está Marengas Levanta la cabeza Enfrenta a Jeylon Sigue Jeylon Esto que le brota Lo saca la luna Y se estuvo Por parte de Jeylon La pelota El tiro en la esquina Esto parece ser Lo que espera Pérez Celerón O un error de Zapriza A la hora de querer Filtrar balones O una presión Bien hecha Para poder lograr Una transición rápida Es el partido Que está planteando Local En esta casi le sale Será el primero Del partido El tiro en la esquina Voy a estar Elegí todo Pérez Primero de juego Para los locales El centro Balón pasado Muy pasado Se escapa Se pide Al saque de puerta Juega la de guardameta Kevin Griseño En la jugada anterior Pablo y con amigos televidentes Hablábamos del funcionamiento De Ramírez Que participa poco Pero cuando lo hace Lo hace bien Otra vez salió a pivotear Está haciendo lo correcto El 9 Que toca poco el balón Pero es productivo Para el ataque de su equipo Arrantes por derecha Está llegando el cuadro borrado Bolaños toca hacia atrás Con Ricardo Blanco Juega Jeylon Y Jeylon va para Kevin Griseño La salida con Roy Miller Ahora Con Hernández Y que nivel de menú El de Taco Bell Disfruta el nuevo Chili, queso, crunchy rub Chicken Charupa Crispy, chicken, charupa Bacon, queso, fries, supreme Y muchos otros más Que nivel Taco Bell Limpas Ahí va el Zapriza Con la pelota Aquí está Roy Miller Miller Tocando el espérico Por izquierda Se mueve Venegas Ahí estaba Michael Barrante La tiras hacia el frente Barrante Muy fuerte el pase Muy fuerte el espérico Saque de puerta Recuerden que si usted Sigue el extranjero El fútbol nacional O va a salir del país Recuerden que todos los partidos De local De Zapriza Adagüelense Herediano Pérez Heredón Y Cartaginés Están disponibles En TDMASCR.com O descargando El ad de TDMAS En el celular Lleve la emoción Del fútbol nacional A donde quiera que vaya Por ejemplo Como el sábado Que juegan Zapriza Santos Si usted Está fuera del país O tiene amigos Que lo quieren ver Pero están fuera del país O no va a estar Frente a un televisor Ya usted sabe Cuál es la opción Ahora que se viene el Pérez López Juega reférico En el centro Arriba Al cabezazo Y acá la brota Mora viene el disparo Afuera El disparo Se va de miedo Cuando la buscaba El Titi Mora Llegó Con el Digen Pérez Si Mora hace lo correcto Controla Remata Entonces se va a desviar Directamente el tiro Pero no este tiro De Tejeda Que parece ganar las posiciones A la hora de saltar Y después se agacha Quiero ver la inspiración Como que sostiene al rival Y ahí Como que no llega a impactar Después bueno Hace lo correcto Mora controla Intenta jugar rápido Y la brota se va a desviar También parece que Briseño La rosa ligeramente A ver Si tengo la sensación Que la toca Parecía Bueno Si Pero ya se anuncia El equipo de Pérez Llegando ahora Rato Leal Apuero Vamos a hablar ¿Cómo están los banquillos? ¿Cómo está Centeno? ¿Cómo está José Gian? Con él Gian 27 minutos de partido Si bueno Centeno Ha estado Tremendamente Activo Aquí en el banquillo Mientras que Gian ha estado Un poco más tranquilo Lo hemos dicho Otras veces Después de aquella enfermedad Que sufrió En el torneo Anterior Como que ha cambiado Un poco Su forma De dirigir Es un poco menos Enérgico Por lo menos Durante los encuentros Les voy a recordar Quienes están en el banquillo Por cierto En el equipo local Guido Jiménez Rafa Rodríguez José Sánchez Está también Jake Bedford César Elizondo Y Ray De Sousa Son los suplentes Mientras que El Deportivo Zaprisa Deja en el banquillo Aaron Cruz Aubrey David Giancarlo Agüero Jordan Smith Esteban Rodríguez Jonathan Martínez Y su hander Zúñiga Adelante Párez Deja en el cuarto El cuadro morado Otra vez Le queda A Jake El sacra marca Se va a llegar Falta Por parte De Martín Algunos Después de mi error En la salida De guarda Vista Vicente Y se viene Piro de Dios A favor del Pérez Puede ser una jugada Peligrosa A favor del local Que quizás Desde la presión Ha crecido No tanto desde el juego Pero si la propuesta Ha sido diferente En el 0-1 Venegas en lo suyo Quitó un balón Mal ejecutado Por el seño Quiso salir rápido El arquero La jugó mal Y después La falta es clara Hace un rato El equipo No prestaba Hacia esa presa Las dimensiones De la cancha Creo que ayudan Bastante Pérez se animó Después del 0-1 Vamos a ver Quien le pega La pala Escurra También la play Porque Ramírez El mismo Jake Venegas Llega Por ahí A ver si aprovecha El Pérez Para buscar el empate Ahí está El grupo El equipo También Es el que está Frente La brota El grupo Tiene potencia Vamos a ver Si es Asdrúbal O Jorge Ramírez Los defensores El rebrigerá la orden Debe el cobro Jorge Ramírez Le pega la barrera Espello Enroy Miller Otra vez Atrás El servicio Se derrota Arriba Sale guardameta El diseño Rabota Y la está buscando Pablo Escurra Escurra Tiene que ir Hacia atrás La devolución Para el guardameta Segura Segura que revienta No se quiso jugar nada Prefiere reventar largo La devuelta El equipo Fernández Otra vez Arriba El cabezazo De Vegas La pelota De Jeyno No apuro Conte la arma Aquí para Beníferes Ahí está El disparo De Tejera La pelota Muy delguiada Se animó a pegar De Tejera Pero Muy delguiada Bueno si Fue muy optimista Tejera Con esa media vuelta De 30 metros Pero está bien Es una aproximación Del equipo local Que se anima A meterse en el juego Este es el gol El golazo Diría yo Un buen anticipo Ofensivo de Hernández Buen cabezazo Para el 1 a 0 En servicio de angulo Como siempre Un guante En el pie derecho El cabezazo De Jeyno De Jeyno Y aquí La pudo Hacia Arriba Segura Y se abrió la cuenta Minuto 11 En el segundo Se llevó En el primero del partido Hernández Venegas Johan va hacia atrás Ahí está Roy Miller Miller domina Levanta la cabeza Va para Johan Venegas Otra vez la pelota Pasa mitad de campo Ahí está Johan Viene con el pase Hacia el centro Se movía Marvin Angulo Toca de primera Para Ricardo Blanco Blanco va por derecha Con Bolaño Bolaño es para Marvin Angulo La presión por parte de Ramírez Le queda a Bolaño Otra vez Falta Héctor Gerrán Y la acción Fuerte del defensor Llama la atención A Jorge Ramírez Impuso a Cristian Bolaños El cobro De tiro libre El libro Que el marco Que defiende De guardameta Segura No ha sido buena La presión Del bloque De la mitad De la cancha De Pérez El edad Quizás los cinco Del fondo Repliegan bien Pero la mitad De la cancha Salen con movimientos Individuales Con impulsos Individuales Ahí está Michael Dorantes Y también Está Marvin Angulo Era Marvin El que cobre El tiro libre Alta un movimiento En el borde del área Ahí espera El Pérez El Zapriza Que toma Otro sin ataque Entra Marvin Angulo Para el cobro Da la orden El referee Ahí está Marvin Frente al pelón Angulo en el centro El despegue La pelota se va Aliviada Nuevo saque lateral Para el Zapriza Que vendrá a cobrar Ricardo Blanco Tiene la pelota Ricardo Busca compañía Lleva al frente Bolaños Está también Marvin Angulo Juega para Cristio Bolaños Otra vez Ricardo Blanco No toca hacia atrás Con Michael Dorantes Dorantes Va con Roy Miller Y Miller Levanta la cabeza Juega por izquierda Se apoya Aparece Yo con Venegas Venegas para Jeylon Jeylon Con Ricardo Blanco Blanco para Bolaños Levanta la cabeza Y va con Marvin Angulo Angulo se mete hacia el centro Tocada para Venegas La presión falta Por lo tanto Le dio con Venegas La acción del Morado Falta Tiro libre para el Pérez La quinta falta Del Zapriza En este partido Viene buscando la acción Tejeda Le queda Y se le queda atrás La pelota a Venegas Cuando parecía buena La acción del Pérez Tiene velocidad Se le queda atrás El esférico Y pierde la ocasión El Pérez Si una buena pareja Con Navarro Inesperada Navarro juega bien Con Venegas Que se acelera demasiado Le faltó más control La bola del 6 Para poder definir Una jugada Que terminó En nada Estaba Ricardo Lango Tocando para Jeylo El Pérez Que sale un poco más ahora Tratando de presionar Aprieta en la salida El Pérez Michael De vuelta para Hernández Hernández La regala Se equivoca Ahí está la presión De perfecto Ahí está la jugada de pared La hicieron bien Pero se le queda Atrás el balón Puede ser en control ¿Verdad? Con el control Pasa por delante La línea de la pelota Cosa que nunca debe ocurrir Le faltó un poco más De manejo Ahí Venegas Que quiere intentar Hacer su fútbol ¿Verdad? Potencia Ir y derribe El campeonato José Manuel Díaz De siempre El saque del cuarto A través de la acción El saque lateral Aprovecho para darles Un dato claro Adicional En este primer tiempo Se aprizan canchas Sintéticas Como las de hoy Siempre ha sido Como un tema ¿Verdad? En los últimos 22 partidos Tienen 8 victorias 7 empates 7 derrotas 31 goles anotados 28 recibidos Para un 47% Los números hablan De que la superficie No ha sido exactamente El lugar idóneo Para el saprisa El plato claro Claro que sí Saque lateral Para el cuadro morado Juega rápido El saprisa Ahí está Michael Barrantes Kevin Briceño Roy Miller Es el que recibe Y Miller toca para Johan Vanegas Va con Hernández Por izquierda Atrás aparece Roy Miller Otra vez La presión de Pablo Escura Tienen que ir Con el guardameta Briceño Briceño va de vuelta Para Roy Miller La vio despacio Así que ahí está Miller Viene con el despeje largo Buscando a Ramírez Buscaba el pivoteo El despeje Era por parte de Jorge Ramírez Vanegas Ataca el saprisa Ahí está la pelota De Volani Va por izquierda Para Venegas Johan domina Se viene Johan Levanta la cabeza Viene con el centro Arriba Cabezazo Buena meta Segura en el fondo Se queda con la pelota Al cabezazo De Ramírez Bueno Despertó el saprisa En ataque Otra vez jugada rápida Con Venegas Ojos bien abiertos Y el anticipo ofensivo De Ramírez Que ya es como una característica De verdad Ir por delante De su marcador Buen cabezazo Pero va directo A las manos De Segura Que otra vez En dos tiempos Puedes sostener Y ahora ataca el Pérez Y viene Joshua Navarro Navarro Viene Joshua En el centro Bueno pasado Un cabezazo de Lilo Pero está suelta Lo buscaba Barra Antes mete la pierna Johan Tiene que ir a la ronda real Buena acción Ofensiva del Pérez Que lo aprovechan Y ahora Venegas Saca la marca de Barra Antes Pero mete la pierna El defensor Y recupera de Perico Al club alquilón Por atrás con Segura Por muy poco No llegó Mora No lo esperaba nada Y a Jener Mora Ahí llegando como un 9 Por poquito Estuvo bien Jaden Para cerrar la jugada Segura con la pelota La tiraba hacia el frente Venegas Mauricio Núñez Se apoya bien Con Tejeda Aquí está recibiendo El eférico Toca por el costado La devolución De Mauricio Núñez Va con Jorge Ramírez Ramírez Tiene espacio Para jugar Cambio por derecha Para el club al equipo La presión Llegará por parte De Johan Venegas Prefieren el pase Atrás con Segura Aquí me da mi compañero Daniel Calderón Un dato bien Interesante para este momento Este es el tracto De minutaje Del 30 al 45 En el que se aprisa Más goles marca Porcentualmente Atención Venegas El 28% De sus 29 goles Los ha marcado Entre el minuto 30 y 45 Y se combina Que del minuto 30 al 45 Es el tracto Donde más goles Ha recibido Pérez Celedón En lo que va del torneo De los 24 Que ha recibido Pérez Seis se los han marcado En este tracto De 30 a 45 Hay que recordar Que esta ha sido Una temporada Verdaderamente atípica Para Pérez Por la cantidad De goles que ha recibido Que ha sido Algo anormal De lo que nos viene Acostumbrando el cuadro De los guerreros del sur Así que No es un dato menor Estamos hablando De una tendencia No sabemos Si algo podría pasar Mientras se juega Hasta el 45 Que quedan 9 minutos Y lo que pueda Compensar el ámbito Falta sobre Aquí está la acción Del Pérez A ver Amor Aquí va a definirla Bien Haden Cerrando la jugada Buena llegada De Pérez Celedón Que se anima en el partido Crece El encuentro Porque Pérez también Lo intenta ir a buscar Esto es la falta fuerte Por parte de Pablo Escurra Ya juega el Zapriza Roy Miller José Hernández Con la flota De vuelta para Roy Miller Tranquiliza el Zapriza Define que salga Michael Brandt Va para Jeylon El movimiento de distracción Que le favorece Y la tiene Jeylon No tiene presión No tiene marca Juega Juega por derecha Donde aparece Bolaños Bolaños Y se trajo El Jeylon El cambio Largo De Jeylon Va por izquierdo Donde está Luis Hernández Le corre Ronda Leal Comprometido El servicio Del vivo Por parte de la Jeylon Bola La brota Tira la esquina Morado Fue bueno Lo dejar El presidente Cuando va a ser presionado Rompe con pelota Controlada Hacia adelante Y si rompe presión Y juega En seguida Con el Hernández Que no tiene que hacer Un central moderno Pero eso Muy bien Fue bueno El cobro De Marvin Angulo Quinto tiro de esquina De la primera parte Para el equipo Morado Ver que estaba Leal Vamos a ver El cobro finalmente Y ir hacia el centro Seguiza Marvin Angulo en el centro El palo del equipo Oh El balon suelto Quienes pegan Agulo de devolución No puede No matar nadie Que remita La suaga generaleña En una buena acción Otra vez En el área del Pérez La pierde Michael Recupera Llamar antes Está estudiado Está trabajado Eso por esa prisa Los tiros De Angulo Va buscando el primer palo El anticipo Al primer hombre Que tejera Esta vez fue Su delantero Ramírez Cabeció muy bien En el anticipo La revolución La tiene el guardameta Segura Ahí está Brian Llegará la presión Por parte de David Ramírez Tranquiliza las acciones Brian Vendrá como el despeje largo Ya lo hace Es el medio campo Controla bien El jugador Tejera Tejera Tira al frente Va a llegar Navarro Primero de guardameta Kevin Briseño Sale y se queda Con la pelota Jeylon Mikarochive Avanza Tiene espacio Jeylon Va por derecha Donde se mueve Ricardo Blanco Blanco La tira hacia el frente Aparecía Bolaño La dejaba pasar Recupera el equipo Del Pérez Otra vez Michael Barrantes Corta el avance Y se apoya Con Briseño El zaprisa Dominando Todo el primer tiempo El cuadro morado Por izquierda Luis José Hernández Hernández La tira hacia el frente Aparecía Leal No pudo pasar El desvío De Heiner Mora Escapa El saca de manos Claudio Tiene que dar el zaprisa Si hay que volver A tirar la pelota atrás Para rearmar otra vez E invitar a Pérez a salir Lo hacen sin sonrojarse Es que así es el sistema ¿Verdad? El modelo de juego De zaprisa Es justamente eso Invitar un poco Al rival a salir Y provocar líneas de pase O justamente esto Un cambio de frente Con más Con mejor destino Es lo que siempre Intenta el zaprisa Aquí tiene brota Jeylon Y juega con Michael Otra vez en el centro Barrantes Atrás con Jeylon Tiene conectarse a la acción Va a llegar la presión Por parte de Tejeda Todo lo que en el centro Recibe a Michael Ahora sí la presión De Barrantes Jeylon Aquí la sepete La regala La tira Bregas Que la perdía Caía No hay falta La recupera La tira Bregas Con la comasco De Miller 39 minutos De pastillas En la primera parte El zaprisa Sigue ganando Con un gol De Luis José Andrés El que recibe la pelota Precisamente Ya juega Comar Viganguro Hacia el centro Aunque el resultado Es corto El control del zaprisa Por el 1 a 0 A su favor Es notable Y notorio Porque igualmente No está sufriendo demasiado En defensa De la vida Casi nada Y tiene siempre El peso del partido En su poder Entonces Estamos hablando Es un 1 a 0 Pero ya con tendencia Al dominio Del equipo visitante Michael tocando Para David Robbins otra vez Michael Juega al frente La hizo David Con Bolaño Bolaño Levanta la cabeza Y dice Christian Le va a pegar Bolaño Es un disparo Del vivo Un buen rameta Segura Se quedó con la pelota Bien segura Era difícil Porque le botó Antes el balón Venía como Con un giro inesperado Bien segura Atenazando Una jugada peligrosa Otra vez Tiro de media distancia El zaprisa Está probando Por todos lados Cualquier otro portero La rechaza Él es muy seguro Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno seguro Aquí va a decir Falta David Que se vuelve Que la tiene tejera Va Era Giorgio Navarro Descano por derecha Muy fuerte El pase para Jaime Mola Saca lateral Miraba el zaprisa Buscaba la salida Ahora el desvío Veo saque de manos Para el cuadro Mola Hernández la va a buscar Es José en el cobro Toca hacia atrás Donde está Jeylon La presión Jeylon revienta El Eferico se pierde Nuevamente al costado Saque lateral Para el Pérez Al grupo de Gibbons Tengo el toque Hacia el frente Llegaba la incorporación Por parte de Tejeda La perdió Retiene Marvin Angulo Retira la arma Hacia el frente Buscando la velocidad De Ramírez Desviado el pase Al saca de manos Miguel Pérez Tenteno tranquilo Veo el partido Ahí está Drual Gibbons Se prepara para el cobro Aquí hacia el frente La buscaba Joshua Navarro La pierde Le queda Ronda Leal Leal Le pone velocidad Tocaba para Ramiro Recupera Angelo Soto Casi al frente El desvío Por falta de Heiner Mora Estaba llegando Tejeda No pudo controlar Aparece de atrás Paula Escurra Le queda Jeylon Jeylon La pierde Le queda Marvin Angulo Hacia esa pisa Angulo Se frena Marvin Tranquiliza La sacción de pase Tras con Michael Michael para Bolaños Comprometido el servicio Recupera Banuñez De atrás Ricardo Blanco La pelota La busca Bolaños Christian Tierra brota Tranquiliza Bolaños El balón Hacia atrás La hizo para Ricardo Blanco Adelantado Tierra libre Para el Pérez En salida En claro duplicamos Tus recargas Desde 2000 colones Y tu bono rinda Igual que tu saldo Para hablar Mensajear Y navegar Y mucho más Claro que sí Ya juega el equipo De Pérez En guardameta Segura La tira a la agua Hacia el frente 42 minutos De partido En el Bayern General Falta Por parte De Ricardo Blanco Y le llama la atención Tavo Con esa fuerte Entrada Sobre Venegas Acción Más fuerte Más fuerte la entrada Sobre Jake Da la orden Se queda arriba Que se queda arriba Keylor Toca en corto Navarro Yoyo 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 La devolución Para Keylor Sala de guardameta Miseño Rebota un puño Y le queda Johan Venegas Venegas logra Reventar Jugada de apremio Al frente Tanto de zapicia Tanto de zapicia Como de pereza Se rompió un poco El partido Primero la pelota Filtrada a Venegas Que no llega A Bolaños Por poco Bien segura Y de rechace De segura Vino la situación De peligro Para Pérez Celero Randa Leal Tocando al centro Para Angulo Revienta El draw Al equipo Ojo Con esa acción De pelota Cerraba Portería Sáquen de puertas Acá vemos La reiteración De la salida De Briseño Que dice Mía Va arriba Con un solo puño Después Sí, claro La inercia Hace que en vista A Keylor Soto Uff Que golpe Se llevó Soto Verte Sí, sí Va arriba Para mí La inercia De ir a buscar El valor Y Keylor La tiene clara De que El portero Salió por la pelota Y él estaba En el camino Ahí no El contacto Es inevitable Y no se puede Interpretar Como falta Hay con el barrante Pero si fuese Que No sé Briseño Toca a Keylor Para abrirse campo Y después Opta por la pelota Otro gaño Cantaría ¿Verdad? Ahí tiene Marra Ben Angulo Y va por derecha Jalen Jalen Se apoya Con Ricardo Blanco Que se mete Hacia el centro Busca el movimiento De compañeros Prefiere tocar Por izquierda Con Roy Miller Y en 45 minutos El referee Pita Final Se propina La primera parte En la valla De general Marcador Pérez En la 2-0 Zaprisa Tiene 1 Vamos a la pausa En la política Deportes Y regresamos Fecha 3 En el rumbo Nacional ¿Eh? Chico le pita Música Entretenida primera parte hemos tenido en el Estadio Municipal de Pérez Celadón Aquí está el resumen para que comentemos un poco lo que hemos visto en este primer tiempo En Lanco creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica Presenta el resumen del primer tiempo Bueno, la primera parte que ya hemos comentado ampliamente, dominada por esa prisa de principio a fin La verdad ha sido un equipo que ha llevado el peso del juego Pérez tiene una reacción hacia el ataque, Claudio, pero cuando llega el gol Hasta que llega el gol, hasta que llega la necesidad del equipo de Pérez Celadón de ir y optar por el encuentro Es que Pérez modifica un poco sus maneras en la cancha y se regala un poquito de protagonismo en el ataque Sí, bueno, casi desde el primer minuto ya el Zapriza marcó una tendencia que después la mantuvo durante todo el primer tiempo Salvo algún lapso que Pérez se metió en el partido producto de una presión más alta Esta creo que de segura es buena, la hace más espectacular al portero de lo que realmente fue A ver el gol, minuto 11, anticipo ofensivo, gran cabezazo de Hernández Para el 1 a 0 que ya era merecido por los primeros 10 minutos tan superiores de Zapriza respecto a Pérez Celadón El octavo gol que anota Zapriza en este tracto del 0 al 15 Ya también tiene 8 del 30 al 45 Es decir, Zapriza de sus 30 goles ha anotado 19 en el primer tiempo Aquí vemos esta salida de Barrantes en la que erró Y Ricardo Blanco genera una reacción para tratar de evitar el ataque del cuadro de Pérez Celadón Zapriza ante la presión que le está generando Pérez Trata de aprovechar con alguna cuota de velocidad cuando Pérez está algo adelantado Y busca que en el contragolpe una herramienta para tratar de encontrar Aquí está Keiner con uno de sus disparos cercanos, Claudio Que se va por encima Sí, ahí es cuando se animó Pérez Celadón en el partido Adelantó líneas, sobre todo la línea de volante Se empezó a presionar más arriba Y generó alguna situación de peligro, algún remate Después otra vez lo controló Zapriza Esta es muy buena también, una jugada de la apertura Centro y es Ramírez el que anticipa a las manos otra vez de un segura Que generalmente se comportó bastante bien el portero de Pérez Celadón Ya lo he dicho claro, en otras transmisiones eso tiene Javier Ramírez Anticipa, siempre va buscando la pelota para evitar la intervención defensiva Otro remate de Venegas que atiende muy bien con su reacción El guardabeta segura Otro remate más de media distancia, está de fuego del año Y otra vez segura, dándole tranquilidad a su equipo Esta es una jugada rápida, vertiginosa Con las dos flechas arriba, no llega Y en el despeje de segura ha habido otra situación para Pérez Celadón Esas fueron las últimas acciones ya de esta primera parte Llegaba el pitazo de 7 de estos 45 minutos Zapriza ganó 1 a 0, veremos que trae Pérez distinto para el complemento En Alco creemos en darle más valor a tu trabajo, a tu hogar, a tus sueños, a Costa Rica Presentó el resumen del primer tiempo Momento de echarle un vistazo a los números que ha dejado esta primera parte En Goyo le decimos sí a todos los futboleros Goyo te presenta las estadísticas del primer tiempo Ya Ramón vino, ya está haciendo el análisis Pero ya lo tendremos más adelante Aquí están los números primero No como ansia Ramón, ya casi viene Zapriza ha tenido más la pelota Aquí está el dato estadístico Primero el gol de Hernández Son 18 minutos con 21 segundos Zapriza ha tenido la pelota 7 minutos y 4 segundos más con respecto a Pérez Celedón Y también tiene una cuota bastante significativa en remate esa portería Ha hecho 13 intentos 7 de ellos directos Varios de ellos en los que Segura ha intervenido Mientras Pérez ha hecho 4 disparos Solo uno de ellos ha ido directo a donde está Briseño O al menos a la portería del Zapriza Para el trámite rápido del partido 13 faltas se han tocado poco Y no hay sanciones disciplinarias No hay tarjetas por ahora Pérez Celedón ha recibido 12 goles en los últimos 5 partidos del torneo Y Luis José Hernández tiene un año Tenía, perdón, un año Y 10 meses de no anotar en la máxima categoría En Goyo le decimos sí a todos los futboleros Goyo te presentó Las estadísticas del primer tiempo Ahora sí Ramón Ya no coma ansias, le toca a usted Ya me desinfla, ya dije todo No, no, pero lo dijiste aquí a lo interno Los televidentes tienen derecho a saberlo Buenas noches, la verdad que un buen trabajo de Pérez Salvo que los partidos se empiezan a agarrar desde los primeros minutos Y a los 2 minutos dejó de ir algo que perfectamente le pudo haber pronunciado Pero dichosamente no Vamos a ver a qué me refiero El árbitro tiene que marcar la cancha Y a los 2 minutos esta jugada debe haberla sancionado No la considero de esa forma Pero claro que era para Tiro Libre Y ahí está él muy muy cerca de la acción El que no haya tarjetas amarillas Yo creo que es que se ha guardado un par de las mismas Pero dichosamente los jugadores creo que sí Se han dedicado a jugar Es un árbitro con mucha condición física Siempre está ahí, está sobre la jugada Sí, el problema de eso es que le exige más A sancionar las cosas como tiene que ser Bien el asistente en esta acción Aquí si no hay embarcada de nada Porque el jugador está en posición de fuera de juego En el momento en que le es pateado el balón Ahí está, el asistente marca muy bien Porque espera a que él haga contacto con la bola Aquí se tira el jugador, el atacante No hay absolutamente que sancionar Esta es una fuerte falta Que le llega muy bien Creo que pudo haber dado para tarjeta amarilla Ahí está donde le tira el pie No lo considera así Keylor Tal vez está pues amarrando el partido Con silbato y con llegadas Pero una tarjeta que otra no es malo Esta es otra falta también Que perfectamente daba para tarjeta amarilla Y el árbitro no lo considera Y aquí, ¿qué toca primero el guardameta? ¿El contrario o el balón? Aquí está la respuesta clarísima Primero el balón Pero Ramón, si él va por la pelota Porque va viendo la pelota Y el jugador se le mete Y después toca el balón Penal Pero es que él va por Yo lo que decía Es como la de Alvarado el otro día Si el portero corre al jugador Y después opta por la pelota Son otros 100 pesos Pero es que si él Sin esta acción El primero pega O la intención de él aún Con la mano así hubiera sido Pegarle la rodilla A la espalda Penal Aunque juegue el balón Pero sale perfectamente de lado Con la intención de no dañar Entonces por eso La jugada es totalmente lisa Cable Tica presentó El análisis arbitral Ahora con 70 canales en HD gratis Al contratar tus packs de 50 y 100 megas Llama a 1177 Y diría el modo HD Con Cable Tica Después de haber quedado iluminados Arbitralmente hablando Vamos a irnos a la pausa Y regresamos para el segundo tiempo Partido está bonito Lo estamos disfrutando aquí En su teletip A propósito de que hoy estamos Con el partido del municipal De Pérez Celedón Desde ayer en el ATT de Más Hay un documental Hay un documento audiovisual Que usted puede disfrutar En exclusivo del ATT de Más Un documental sobre Pérez Celedón El cual se basa en reseñas E historias del equipo de fútbol Que ya ha logrado éxito En nuestro balompié Hace unos años Quedando campeón Sus raíces, su gente, costumbres Diferentes zonas y atractivos turísticos De una comodidad De una región que es hermosa Que tiene amplias oportunidades Para todos Con el fin de apoyar al pueblo E impulsar a la comunidad generaleña Así que ya lo saben Desde ayer en la noche Ya está disponible ahí en el ATT de Más De manera exclusiva Este nuevo documental De Pérez Celedón Su equipo, la ciudad Su gente Tantas cosas bonitas Que hay alrededor del fútbol Y especialmente de un equipo Protagónico de nuestro balompié Como lo es El Pérez Celedón Los invitamos para que lo vean Lo disfruten Y entiendan Un poco más De el sentimiento De los guerreros del sur En el caso personal Era un sueño Que yo tenía Invitados están El que está disfrutando El sentimiento del sur Es Gustavo Quien nos tiene Más detalles Desde la cancha Adelante Cambios en el equipo De Pérez Celedón Aquí viene Luis Carlos Barrantes Barrantes ¿Qué indicaciones recibieron Para esta segunda parte? Tienen que salir por los tres puntos Ustedes Sí, sí, claro Hay que presionar Hay que presionar más arriba Y tratar de meter gol Para los primeros 15 minutos Para al final Tratar de ganar el partido ¿Hay variantes Para esta segunda parte? No, no Seguimos igual Seguimos igual Nada más Alantamos un poquito Las líneas Gracias Mauricio Bueno Mauricio Decididos para salir Por los tres puntos Están perdiendo en casa Y bueno No es un resultado Para nada bueno Sí, sí, sí Si bien es cierto El partido está De igual Hemos tenido Nuestros chances también Pero bueno Ahora esperamos en Dios Poder empatar el primero Y luego buscar el marcador Gracias Mauricio Y aquí Todavía no sale El deportivo Esa prisa Así es que sin cambios Entonces El equipo de Pérez Celedón Para esta segunda parte Y esperaremos también Al deportivo Esa prisa Que todavía no aparece Porque ahora Los equipos Tal vez Martín Si nos hacemos por acá Pues tal vez Enseñarle a la gente La nueva salida Muy bonito Eso que estamos leyendo ahí El fútbol es un juego El racismo no Tal vez si les enseñan por aquí Los nuevos túneles De salida Que tienen Los equipos aquí Es parte de lo nuevo Que se ha hecho Aquí en el estadio Municipal De Pérez Celedón Ahí caminen ya también Los muchachos Suplentes Del deportivo Saprisa Aquí está Jonathan Jonathan Bueno Hay cambios En la segunda parte Por parte de Saprisa No, no Igual ¿Y qué indicaciones Les dio Walter? ¿Qué dijo Walter En el entretiempo? Sigamos con la posición Larga Sabemos que están Haciendo la línea 5 Entonces tenemos que Tener paciencia Jugar por el medio Para que salgan los espacios Y le sigue saliendo Esto de notar temprano En los partidos ¿A que eso Le genera mucha tranquilidad? Creo que eso es bueno Porque nos da muchísima confianza Para manejar bien el partido Bueno Tenemos que anotar otro Para tener más calma Gracias Jonathan Bueno Ahí va entonces El deportivo Saprisa Sin variantes tampoco Para esta segunda parte Sale igual El equipo de Pérez Celedón Y sale igual también El deportivo Saprisa Estamos listos entonces Para esta segunda parte Mi estimado Pablo Gracias Tau Entonces No hay cambios En estos segundos 45 minutos Ya los equipos Que van a la cancha El Saprisa El último en salir Ahí está el guardameta Brian Segura Y vemos la respuesta Del Pérez Para esta segunda parte A ver si cambia Su estrategia Cambia su planteamiento Va más arriba Claudio a buscar Primero el empate Y después la victoria Si hay dos cosas Que son fundamentales Creo que la postura Del Pérez Va a ir de la mano De Ascurra Ascurra es el jugador El más inteligente Que tiene mejor pie En este equipo Y a veces juega Muy demasiado replegado Al lado de Barrantes Con un doble 5 Está muy lejos De zona de influencia Hay que ver La posición de Ascurra Y también lo de Navarro Que es un delantero Que está haciendo Muchos movimientos De volante De contención De presión A ver si suelta un poco Al equipo Y acompaña a Tejeda Que está muy solo En ofensiva Vamos a ver entonces La respuesta En estos segundos 45 minutos Moverá la pelota El deportivo Saprisa Ahí está Gibbons Hablando con Jorge Ramírez Defensor central En este cuadro Generaliño Junto con Keito Soto David Ramírez Frente al balón El Saprisa Que gana Como el de Hernández El referente principal Suena el pico Se inició Se inició Arranca la segunda parte En el valle de general Pérez En el cierre de la fecha 13 del campeonato nacional Ricardo Blanco La devolución Cuidado para Briceño Tiene que salir El guardameta A reventar Comprometida Esa devolución Y ya Y ya De vuelve De Keito Soto La pelota Hacia arriba La buscaba Miller Tiene que Retrozo En la ronda Leal Se apoya Con Luis José Hernández Hernández Va con Kevin Priceño La tira hacia el frente Le está quedando Siempre el cuadro Borado La buscaba La vuelta a Michael Barrante Le está quedando Leal Se viene Se aprecia Al frente Ahí está Leal Leal En el pase Para Ramírez Adelantado David Ramírez Cuando venía En tres por derecha Prefirió el pase Al frente Se equivoca El se aprecia Sí Se tardó un poquitito Creo que yo Venega Sin asistir A un Ramírez Que hace la diagonal Lógica La del nueve Por delante Buscando ahí Se pase filtrado Está bien sancionada La punción adelantada Este guardameta Segura jugando Brian La tira hacia el frente La devuelve Johan Venega La está buscando David Ramírez Primero el corte Defensivo por parte de Keylor Soto Keylor estrella La pelota En David Y se pierde nuevamente El saque lateral Era para el Pérez Ahí está El cobro por parte de Keylor La tira hacia el frente Se mueve Pablo Oscurra La devuelve El cabezazo De Tejeda La presión Ahora por parte De Navarro Cubre Roy Miller Miller Cubre la pelota La hizo bien Miller Y se pierde el saque de puerta La hizo bien el defensor Morales Y se pierde el saque de puerta Sí Bueno Hay una intención Al menos De Navarro De ir a buscar ese balón Viene ahí La protección del central De Zapriza Aguantando La investida Con mucha experiencia Como usted ha visto Claudio En los partidos Cuando usted Te da más margen De ir al estadio Ver un poco ya La influencia De Roy Miller En el ordenamiento De la saga de Zapriza Me comentabas ahora Buenas micrófonos Es indudable Bueno La experiencia Que tiene Miller Y la trayectoria También la pone manifiesto En la ayuda A sus compañeros de equipo Compañeros de saga central Mejora mucho La línea defensiva De Zapriza Por el orden Y la experiencia Que tiene Aquí se piensa ¿Qué pasa por ahí? Están reclamando Algo Miller Algo pasa Por ahí está Correcto Pablo Ellos dos Era la discusión Pero no No pasó más Le llama la atención El referee Y nada más Y aquí Barrante Le pega mal A la pelota Se pierde Juega ya El cuadro De la música Va hacia el frente Tejera No pudo controlar Ascurra No llega Así le queda Pablo Ascurra Toca hacia atrás Se apoya con Romírez Jorge Va con Mauricio Núñez Mauricio Tiene que ir hacia atrás En donde aparece Keino Soto Keino avanza Juega bien Para Jorge Romírez Jorge la toca Por el costado Para Jike Bregas En frente a la marja De Ricardo Blanco Venegas Toca al centro Atrás El desvio De Jorge Otra vez la busca Venegas Venegas Le puede pegar Se le cierra Desplazo Venegas Va por izquierda Para Núñez Núñez En el centro De Viro Pelota suelta El disparo Y mira La pelota Al tiro En la esquina Ramírez fue el que Se gustó el remate Y fue el que inició La jugada El pujó al equipo Hacia adelante Le queró Servida Para definir Creo que iba Con destino de gol Destino de red Fue desviado Y se ve en el cobro Tienes que ir a Movistar Elegí todo En el centro La pelota El primer plan El cable Estás muy encima Y no aprovecha El pelé De Alfalta No La dejó correr El rato Y parecía falta El árbol De Viro Fue Y ahora sí Falta de Vélez De Barrantes De Barrantes La primera tarjeta amarilla Compañeros La primera tarjeta amarilla Del partido Para el capitán Del deportivo San Prisa Michael Barrantes Michael Barrantes Con tarjeta amarilla Cuando hay un reclamo fuerte De la acción de Barrantes Me parece que está bien La acción de antes Es cuando reclaman Zaprisa Sí Cuando venía La falta de Barrantes Es clara Y está bien amonestado En mi opinión Llega tardísimo Y le pega a la barra A la altura de la espinilla Pero la jugada anterior a esa Era un contraataque Que lo iniciaba Leal Y parecía que lo derribaban El árbitro estaba muy cerca Fue hasta allí Y le dijo levantate a Leal Muy seguro Ahí en el árbitro del partido Que vino la regla La veremos después Me parecía falta La acción sobre Leal De ahí el reclamo Se ve el destino libre Para Pérez Ascurra frente a la pelota El movimiento frente Viene Pablo Pero hasta el segundo para Lo busca Jorge Ramírez Cabezazo De Ricardo Blanco La devuelve Marvin Angulo La busca Bolaño No pudo controlar Aquí está Jekyll Venegas con la pelota Lo presiona Y se la quitaba Johan Sigue Jekyll Con el esférico Venegas Falta de Johan Falta del Morado Está Jekyll que salía con todo Jekyll 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 50 minutos de partido De momento El Zapriza Con la ventaja Puega rápido El Pérez Busca el tránsito Al frente Penota hacia atrás Se puede Le pate Y el disparo La pelota Se va de verdad Y se pierde El remate Las curran Saca de puerta Bueno Hay una disposición Del equipo local De salir a presionar Quiere llevar el partido A lo que más le conviene ¿Verdad? Al juego más físico A la presión Al correr Y ahí lo empareja Un poco Zapriza está un poco Perturbado El segundo tiempo No arrancó bien El equipo Morado Al Joshua Navarro Que remataba De plena izquierda Y se le escapó Del miedo Les doy un dato claro Para arrancar Este segundo tiempo Esta es la superficie sintética Que por la que ha optado Pérez Celedón Hace poco Recordemos que Estuvo casi un año Y algo Jugando fuera de su cancha Básicamente jugaba Todo de visitante Desde que Se incorporó Esta cancha sintética Ese es el décimo partido Que juega Pérez Celedón Su registro Es de cuatro victorias Tres empates Dos derrotas Curiosamente Las dos derrotas Ante la Liga Deportiva Alajuelense Ha recibido 12 goles Ha marcado 13 Y su rendimiento En esta cancha Es del 55% Por ahora Está cediendo los puntos Ante el Zapriza Pero queda Todavía mucho Mucho tiempo En este partido Ahí viene jugando Luis José Hernández Dato claro Claro que sí Hernández tocando Para Joshua Menegas El pase ahora Es con Cristian Bolaños Según el Zapriza Ahí está Bolaños Bolaños en el cambio De juego Al frente para Leal Al salir Guardameta Se mueve hacia la pantalla Y se pierde El saque de puerta Bueno Buena llegada otra vez Rápida Se confió mucho Segura ¿Verdad? Dejar pasar ese balón Por poco Y Leal No llega a interceptarlo Otra jugada rápida El Zapriza Que con espacios Es muy peligroso Él llegaba a Leal Con velocidad Para el guardameta Brian Segura El Zapriza con ventaja En el marcador Gol de Luis José Hernández El gol Al minuto 11 En la primera parte Tiene ganado el cuadro morado Hugo Segura Tiraba hacia frente Pica la pelota Llegaba el movimiento Oh De Navarro Buscando el pivoteo Para Venegas Revienta Roy Miller Se hallaron que es imperdonable Para cualquier defensa Dejarlo botar un balón tan largo Eso ocurrió ahí Y eso propició también La cainada del futbolista De Pérez Celedón No estuvo atenta A la defensa del Zapriza Tiró la esquina Finalmente Ahí está Pablo Oscurra También llega Venegas Para cobrar Hay otro balón Que llega ya Y se metrá El cobro Tiró la esquina Venegas pide la distancia Ahí está Angulo No está con la distancia Respectiva Cobras Curra Viene el centro La buscaba Keylor Falta de Keylor Pablo Recordemos que esta Que le presentaron Abarrantes Se trata de la quinta Tarjeta amarilla Para el volante Morado Por eso el reclamo También de Michael Al final Ahí llama la atención A Tejeda ahora A Ángel Tejeda El referido Roy Miller Briseño Briseño Va con Jeylon Jeylon Domina Abajo La pelota Y viene la salida Tocando por derecha Para Ricardo Blanco Blanco Va hacia atrás En donde aparece Otra vez El guardameta Kevin Briseño Roy Miller Llega a la presión Del Pérez Y le montando la salida Toca hacia frente Estaba Venegas Venegas para Hernández Hernández La tira al medio campo La recupera Pablo Oscurra De cabeza La regala Y se la vio Michael Barrantes Y Barrantes Y Barrantes Y Barrantes Y Barrantes Tira el arma De frente Buscando la velocidad De Leal Se va de miedo Y él pasa Y se pierde El saque lateral Mejor al Pérez A la hora De presionar Más alto El problema Lo tiene cuando Recupera el balón Que no está claro Para contraatacar O para invalar jugadas Enseguida Lo pierde de nuevo Tras la presión Que es buena Lo pierde enseguida El balón La tiene Marvin Angulo Angulo domina Y saca la marca Hacen el Marvin Juega con Leal Leal Falta la victoria Continúa La tiene Bollantes Va adelante Va por derecha Para Bolaños Se viene Cristian Al frente Bolaños Levanta la cabeza Viene servicio Pasado El segundo para La busca Angulo Está habilitado Marvin Tapa Al grupo de Keebos Llegaba habilitado A la espalda Marvin Angulo En el remate Lo tapa al defensor Otra vez Bolaños Con tiempo y espacio Generando situaciones Por su sector Equivocaba Hernández Vuelve a recuperar La pelota Llegaba a la presión Y a recuperar el Pérez Ahí está el capitán Keylor Soto Keylor la tira hacia el frente Aparece Pablo Escurra Ascurra La tira para Tejeda Llegó Ángel Llegó el Pérez Esta Tejeda Sacaba la marca Primero Jeylon Cúbre el esférico Jeylon Y hay falta Por parte de Tejeda Libre Para el Zapriza En salida Si se quedó sin resolver De Tejeda Que dudó En enganchar O terminar la jugada Bien ahí Jaden y compañía Que le hicieron Le dobletearon Al delantero De Pérez Esta es Una jugada clara Que no pudo culminar Acá en la terminación De la jugada Bien custodiado Jaden Repliega bien El Zapriza Ante una jugada Que podría haber sido Más peligrosa Para Pérez Llegó Y se pone el esférico En movimiento El pelota Solar Arriba La estaba buscando El cuadro morado La devolución El despegue Pelota Que le queda a Venegas Venegas Iba para Leal Leal No pudo controlar Les vía Joshua Navarro Bota la pelota Al saco de manos Era para el Zapriza Luis José Hernández El cobro Hernández se prepara Se mueve Marvin Angulo Para llevar la pelota En el medio campo Angulo Marvin Bien hacia atrás Otra vez estaba Hernández Michael Borrantes Para antes Para Luis José Hernández Hernández Acaba la marca Bien Heiner Mora Metiendo la pierna Y botando el balón Al costado Otra vez Esa prisa Angulo La toca al frente Para Venegas Venegas Así que pasa Cristiano Llega la presión De que era Bolaños Primero Mauricio Núñez Reventa La busca Jaylon Va por derecha Con Ricardo Blanco Blanco Se mete hacia el centro Ahí está Michael Borrantes Michael Bien por izquierda Llegada Por parte de Hernández Ahora Marvin Angulo Otra vez Michael Michael Llega para Blanco No pudo Jekyll Le queda a Ricardo Ricardo tocaba Desvió por parte de Jekyll Saque de manos Juega Rápidamente Va para Ricardo Blanco Se mete al área Ahí está Ricardo Ricardo en el centro ¡Oh! Cabezazo defensivo Y la pelota Tiro de esquina Otra vez Gibbons Atento A una jugada rápida Blanco se avivó Y Codes a Diagonal Para que sea asistido Por un saque de banda De Venegas rápido Estuvo atento Gibbons Que vendrá El cobro para Marvin Angulo Ahí está el 10 morado Miren con el cobro Ahí está el movimiento También Busca el segundo Esa prisa Angulo en el centro Al fin del palo Al fin del defensivo La buscaba Ricardo Blanco Toca para Marvin Angulo Angulo va de vuelta Con Ricardo Blanco Blanco Está más ávido Presiona mejor Presedeón Pero sigue carente De ideas Para atacar Ahí está Marvin Angulo Mientras Con el cobro Otra vez En el cuadro Borado Angulo en el centro Balón arriba El cabezazo Y la pelota Se va desviando Otra vez Nuevo Tiro de esquina No sale De ahí el balón Está reclamando En el cobro Y José Hernández Angulo de vuelta Para cobrar Marvin en el centro Balón hacia atrás La buscaba Alante Recupera el Pérez Y el patate Atención a esta Se viene Va bien Navarro Ahí estaba Yo se tocaba El corto Para Vinegar Y el X Y el X Y el X Y el disparo Un balón Está En el fondo Briseño Se quedó Con la pelota Tres ventas La transición De Pérez El Lerón Recuperó Y salió rápido Bien Navarro Que aguantó Su compañero Le respetó El movimiento A Venegas Que no definió Bien la afluada Arremató ya Cansado A las manos Y ahora está Se apriza Lamita Mires Lamita Mires En el centro Disparo Si el marco Finalmente Buscaba algo No llegó Y se pierde El saca de puerta Y vendría bien El partido Esto Que perece De hoy Anime Haden hizo bien El movimiento Agrandó Perfiló Hasta el final Y lo aparió Bien A Venegas Que no supo Cruzarla con izquierda No pudo quizás Cruzarla con izquierda Bien forzado Por un Haden Que tuvo un buen Gesto defensivo Una buena acción Defensiva individual Y se perdió Al saca de puerta Adelza Prisa Después con David Ramírez Aquí está Guardameta Segura Segura que le pega Largo A buscar Michael Barrantes Primero Ricardo Blanco Otra vez Luis Carlos Barrantes La tirada La queda Michael Pablo Oscurra Recupera Ahí está El Pérez Juan Tejeda Ángel Va por derecha Heiner Mora Le va a pegar Saque de puerta Tiro muy desviado De Heiner Mora Si la jugada anterior Le quiere destacar Porque el movimiento Defensivo O como defendió Ese balón Haden Es para destacar Perfiló primero Agrandó hacia su arco Y después persiguió La diagonal De la atacante David Ramírez Juega de Férico Ataca El Zapisa David Le mete Centro y bajo Venegas Aquí está Johan Levanta la cabeza La tiene Leal La deja pasar Busca Marvin Angulo Sale bien El defensor En el leño La tirada Al frente Aparece Tejeda Sacando la marca De Jaden Se frena Ángel Tejeda Chapo Llego Jekyll Venegas Venegas Busca Salir entre dos Desvío Por parte De Marvin Angulo Y la pronta Se pienta La saque de manos Empieza a abrirse El partido Claudio Si Lo está generando Pérez León Sobre todo Con Venegas Saca muchos Desplazamientos Por izquierda El centro De Venegas Blanca Arriba Cabezazo De Jeylo Daniel Guardameta Se queda Medio camino Reventa Miller Ahí está Ricardo Llanco Buena pelota La marca De Mauricio Núñez Estrella En el balón Núñez Saca De puerta Será Para el Zapriza Conforme Pasen los minutos Pérez Tiene que hacer Eso Va a ir a buscar Un poco más Va a quedar Más estirado Eso va a favorecer El espectáculo Porque el Zapriza Con espacios También puede atacar Más Le hace bien Al juego Que Pérez Lo vaya a buscar Buena juega Briseño Con Jeylo Jeylo levanta La cabeza La tira Largo Jeylo Cabezazo Defensivo De Keylor Soto Se va desviado Saque de manos Para el equipo Morado 60 minutos De partido Zapriza Con ventaja 0 por 1 En el Valle del General José Sánchez César Elizondo Y Raíde Sousa Son algunos Futbolistas Que le podría Generar a Pérez Se le da un Un poquito más De presencia En el área Incluso hasta De velocidad Porque ya Con Jekyll Le encuentran bastante Pero pareciera Que es Jekyll Un poco Dejeda Y listo Si Como de Jekyll Es más potente Que Veloc Es muy rápido Pero también Lo de él es más Dejado Compañero Es más fuerte Si señor Cita vos Justamente Se alista ya La primera variante En el equipo De Pérez León Raíde Sousa Con el número 9 El hombre Que va a ingresar En el conjunto local Raíde Sousa La primera variante Entonces Que se prepara En el partido Aquí está Ricardo Blanco Dejando por izquierda Con Michael Barrantes Barrantes La tira se frente Luis José Hernández Otra vez con Michael Michael va con Luis José La devolución para Michael Michael se equivoca Y la regala Recupera Pérez Luis Carlos Barrantes Saca la marca Barrantes toca el centro Con Pablo Ascurra Ascurra Controla bien Viene Pablo Parecía falta La variante viene En el equipo local Ángel Tejeda Con el número 31 Es el hombre Que se va a ir Tejeda Que tuvo su última participación En esa última jugada Y Raíde Sousa Con el 9 El hombre Que ingresa Bueno al parecer Parece ser Hombre por hombre Y las características similares Parece ser Este un 9 de área ¿Verdad? Por el físico quizás El brasileño Tengo entendido Que el brasileño No tenemos Bajosas referencias Pero ya se ubica Como un centro delantero Como un primera punta Viene buscando el Sapliza Recupera Jorge Ramírez La presión es de David En el cuadro Guardado Revienta Jorge La buscaba de Sousa Recupera Roy Miller Miller Se equivoca en el pase Recupera Buscando por antes Ahora La tira al frente Para Jekyll Corrote defensivo Por parte de Jekyll Aparece Jekyll otra vez Tocando para Mauricio Juega con Jekyll Viene otra vez Mauricio Núñez Núñez Mírase al frente La hizo bien Con Pablo Azcorras Corre la devolución Para Mauricio Estabilitando en el centro Oh El del primero De Michael Barrantes La buscaba de Sousa Marieta Ricardo Malcó Le quedaba Joja Menegas Cristian Polaños Se me dejó el balón Y ataca el cuadro morado Polaños Falta de Luis Carlos Pero ahí Metro 87 Delantero brasileño Jugó con el Icazá Con el Manuseli Con el Guarantigueta Jugó con el Prudentópolis Sport Club Y después pasó por El Sao Raimundo Y finalmente Ha llegado A Pérez Celedón Hay que verlo Hay que reconocerle A Pérez Celedón Que siempre ha tenido Un muy buen ojo Para los jugadores Extranjeros Veremos que puede ofrecerle Este brasileño Raí Raí de Sousa Y ahí cuando pedían mano No había La acción de Michael De Barrantes Cuando los aficionados Reclamaban una mano Falta de Bolaños Lo curioso es que Aquel raí El hermano Nosotros Que se llama Raí Sousa Vieira de Oliveira Es el Raí de Sousa Para que después También le muestran La varilla Alza Precisa Vale, entonces Se gana la tarjeta Realmente Cristian por ahí Y quedó fastidado Porque en el anterior El contraataque Lo jalaron del cuello El árbitro Cogró la falta Pero no la tarjeta Y ahí fue por la vendetta Y está bien sancionada La falta Y también la tarjeta varilla Por la protesta Más que todo Que se quedó hablando Mucho con Kailo Herrera Jorge Ramírez Ramírez La tirase enfrente Llegaba la acción Ahora para el Trubal Gibbons Gibbons Va con Ginevora Bola en el centro La busca de Sousa Cabezazo de Jeylon Está quedando Pablo Escurra La marca de Ricardo Blanco Atrás Mauricio Núñez Viene en el centro Arriba otra vez La busca de Sousa El cabezazo Y le queda Pablo Escurra Escurra en el centro Desviaba Michael Barrantes Complementa a Jeylon Y la tira al costado Pero ahí ya jugó Contra Limongas Ya se ve estrenado En el fútbol De la primera categoría Este es su segundo partido Juega Mauricio Núñez De Oñez La tira hacia el frente La acción De Keylon Con Puro Controlar Le queda Guardameta Gemi Briseño Decididamente Pérez Lo quiere ir a buscar Quizás de manera desordenada Con los centrales Jugándose alguna patriada Yendo a buscar Alguna pelota quieta Pero ya había una intención Del equipo local De intentar ir a Empatar el partido Johan Venega recibe Una pelota Hacia atrás Donde aparece Roy Miller Miller Miler Pequeándole Ferry Con su guardameta Gemi Briseño Briseño que le pega Largo hacia el frente Pero Analdi Altaje de manos Mauricio La tira Ya para allá Jekyll Venegas Está llegando Jekyll Está atacando El Pérez Venegas en el centro El desvío Por parte de Deino Tiro de esquina La pelota Se vendrá Tiro de esquina Movistar Elegí todo Para el Pérez A ver si aprovecha Ahora rápida Jekyll Para por el escuro Tiro de esquina Movistar Y se viene Jekyll Dispano Desvío La pelota Suelta Le queda Finalmente A Navarro Joshua El Pérez Lo puede levantar Y Maiko La deja en corte No sirve Con el balón Se viene Saspice En contacte Maiko El balón Y va por la izquierda Y ha llegado El de la Milo Mieres Se mete al área Saca la marca La Milo Va a pegar Guardameta Segura Se quedó Con el balón Y el Pérez Por dematar Ramírez Tenía dos compañeros Llegando Para definir La jugada mejor La termina Al menos Otra patriada Muy buena De Maiko El balón Que recorrió 40-50 metros Con el balón Mejora el partido Está más vibrante De área A área ¿Qué ha sentido? Mira Sí, me parece Que no va a pasar A más compañeros Ahí lo vemos Que ya está conversando Con el árbitro Y sí van a requerir Que entre el cuerpo médico El Deportivo Zapriza Pero no va a pasar A más Creo que va a poder Continuar en el partido Somos la pasión Que entusiasma A billones de personas El impulso Que inspira a Mírez A llegar hasta donde Jamás se imaginaron Somos Scotiapútbol Patrocinador oficial De la SED La acción sobre Mírez Regresa Una Que me queda Resultivo La verdad Tiene Bueno, puede ser preocupante La verdad Porque enseguida Quedó elongando Estirando su posterior Sus gemelos Quizás Se hizo un esfuerzo Desmedido Acá vemos Buena pelota La escurra Para el movimiento De Ray El delantero Llega en extremis Ahí el defensor Y después de la jugada Se queda inmediatamente Estirando La zona de posteriores Buena, buena jugada defensiva Para mí no hay No hay falta Van las dos Tiene cambio Tiene cambio Tiene cambio Claudio Sí Ahí el tabo Yoyo Navarro El hombre que se fue Yoyo Navarro Para que ingrese José Sánchez Con el número 17 De la variante Segunda En el equipo De Pérez Sánchez De Pérez Sánchez Recuerden que Cuando estaba en Herediano Era uno de los mejores cambios Que tenía Herediano Siempre que Sánchez entraba Cambiaba un poco El trámite del encuentro Yo imagino que Esa claramente Será la intención De Jacone A ver que Puede ofrecerle al cuerpo Rediseña para la pelota El despeje largo La recupera Heiner Mora Envuelve Randal Leal El Titi No puede Dejera Randal Leal Leal se frena Más y atrás José Hernández Hernández Se mueve El centro Más y el culo Para el marco Hasta la topa Se prende Más y Ramírez Ramírez Para Leal Leal Mente su cuerpo Cubre de Férico Aquí está Randal La marca de Heiner Mora Y se ve Leal Entre dos Acá la marca Falta ¿No? Tiene un destino Dice Una buena jugada Leal Titi de la falta Tiene un caño ahí Entre dos Que te quería pitarlo No sé si Después cayó El árbitro está muy cerca De la jugada El que ha buenado De eso Herrera Una Herrera que ha saltado Mucho más de lo que se ha equivocado Buen caño La fuerza un poco leal Que también es una tendencia De algunos futbolistas De enseguida generar la falta Él busca la pierna De su rival Para caerse Está bien el árbitro Muy cerca de la jugada Mira pero hasta el tiro De la esquina Cobrara Marro de Mangulo ¡El gol! Mangulo O el centro Pimer palo El desvío La pelota le está quedando Otra vez Amarra Bien angulo Angulo en el centro Cabezazo por parte De Sousa Recupera José Sánchez Saca la marca Se ve el Sánchez Ahí Sovín Se mete hacia el frente Toca por la banda Falta de Ricardo Blanco Y va a venir tarjeta Va a venir tarjeta Para Ricardo Blanco Tiene fuertes reclamos Hacia el árbitro Pero Ya le mostraron La tarjeta amarilla Número 12 La tercera Para el cuadro moral En este partido Más bien Sí Alguna falta de bulto Blanco Que va a cortar directamente A barrantes Desde atrás Lo enviste No quiere nunca jugar El balón blanco Después discute Pero creo que la falta Es clarísima Está Ricardo Blanco Entonces Bien señalamiento De tarjeta amarilla Pero libre para el Pérez 70 minutos de partido Quedan 20 por jugar En este Cierre de la fecha 13 del sudo nacional Ya cobra El Pérez Que ahí los otros Le tira largo hacia arriba La buscaba de Sousa Cabezazo de Michael Barrante Llega el Drugal Gibbons Le queda José Sánchez La tira para Giner Mora Mora pegado a la banda Saca la marca de Leal Se viene Mora Con el centro Balón pasado Para Menegas Menegas controla Ahí está Jekel Jekel Saca la marca de Jekel Sigue Jekel En el centro Pasadísimo Va buscando En el Drugal No pudo llegar Le faltó un poquito A Menegas Ahí quizá de malicia Cuando engancha ese balón Me parece que lo tocaron Y siguió con la pelota Y ya es otro Pérez Celeador Este Con ganas Y con un poco más De iniciativa ofensiva Ya pone 3-4 hombres A la hora de atacar En el área Ya quiere ir a empatar Ahí tiene Barrante La devolución Para Luis José Hernández Hernández Juega hacia el frente Regana de Fénix Y se viene Quedito a Soto Soto la regala También Van Venegas Dejando por uno Leal Leal ¿Qué va a hacer? Le marca el movimiento Arriba Ramírez Para el segundo El chapiza David 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 Fuera El disparo Tiene ganas de empatar Los deseos Acá hago la definición Borde interno Si la curva se le va En el último medio metro Se abre el balón Para irse afuera Y segura Segura bien Porque la chica La chica bien Le reduce el ángulo Lo obliga a cruzar Así o así O la cruzas O la cruzas O me fusilás Un pase leal Fue un pase buenísimo Ahora saque lateral Ricardo Blanco Está bueno el partido Está muy muy bueno Porque Pérez Quiere mucho Se aprisa lo que puede Y el partido Está entretenido Ahí se viene de pronto Hacia el frente La buscaba de Sousa Cabezazo de Blanco Lequera El toque de balón Ascurra Buscaba Lleguer Venega Semana del día Le recuerdo Que si usted va a salir Del país Este fin de semana O tiene amigos afuera No se preocupe Porque yo sé Que el domingo Todo el mundo Quiere ver el partido Herediano Contra Liga Deportiva La Morense Será las 5 de la tarde Bueno Si usted está fuera Del país Tiene amigos Que quieren ver este juego No se preocupe Díganles que En TDMASER Punto com O descargando El app En su celular Y evidentemente Suscribiéndose al servicio Podrá ver este partido Muchos otros más Y mucho contenido adicional Que tiene Esta plataforma De audiovisuales De TDMAS Para que usted Disfrute Lleve la emoción Del fútbol nacional A donde quiera que va Aquí la tiene de espera Recuperando el referente Se viene Pablo Azcurra Azcurra Va para Benegas Otra vez De equivoco En el pase Pablo Otra vez Desperdice la acción Y el equipo del Pérez Que no llega todavía Al empate Pablo Señor Alista cambio El Deportivo Zaprisa Que le indican Que calienta Un poquito más fuerte Es Jonathan Martínez A Jonathan Martínez Y también a su Hacia Azul Bienvenida Al pariente Llega en el cuadro Marazón De Jekyll Venegas Tapa para Ricardo Blanco Era saque de manos Para el Pérez Vendrá Mauricio Núñez Al cobro Mauricio Núñez Jugando para Jekyll Otra vez Para Mauricio De vuelta Con Venegas Jekyll va hacia atrás El que aparece Es Jorge Ramírez Toca hacia el frente Se mueve Pablo Ascurra Ascurra Va con Asdrúbal Gibbons Gibbons Le va a pegar Pica de frente La búsqueda De Sousa Llega por la pelota Está habilitado Sousa Toca para Mora Mora En la individual Se viene Heiner Puede buscar el centro Al desvío Tiro de esquina Para el Pérez Bueno ha crecido el partido Ha crecido Pérez El león en el juego Zaprisa está un poco perturbado Quizás No generando situaciones Pero el partido Ha crecido muchísimo Digamos En situaciones En las áreas El cobro será Para José Sánchez Sánchez El referente En las acciones Llama la atención A Heiner Mora También Me parece que A Yeiro Es el que estaba por ahí Juegel El referente Que llega A llamar la atención Mete el cobro El centro Por parte de José Sánchez Pero está arriba Falta Y no contaba esta Ya lo contaba esta acción No haga falta Tiro libre Le doy otro dato Claro Claro que sí Los goleadores activos De los enfrentamientos Entre Pérez y Zaprisa Hay Cuatro de ellos Tres de ellos De los cuatro mejores En la cancha En la cancha Paola oscura Es el que tiene más goles En este tipo de enfrentamientos Lleva cinco Mientras que Keylor Soto Tiene cuatro Del otro lado Del lado de Zaprisa Está Mariano Torres Que no está en la cancha Y Cristian Golaños Que lleva cuatro goles Son los máximos anotadores En activo De estos duelos Zaprisa Pérez y Le Dón Tanto Ahí viene Con la pelota Va Romín Angulo Se ve en esa pisa Angulo Se ve en el cuadro Morado Torra para Bolaños Cristian levanta la cabeza Bolaños Va de vuelta para Marvin Angulo en el centro De viola Que da otra vez Angulo Llega para ganar Viene la pelota Romírez Para Luis Carlos Barlante También el que revienta Ya Le queda Ricardo Blanco Michael Barlante La pared para Michael Le pica La peli con Michael Lo puede pegar Le quedó a la derecha Le prena Torra para Lloja Menegas Toma la ayuda No anticipa Que le quita la pelota Y la salida Para el Pérez Mauricio Núñez Lloje Viene con el cambio De frente Para Heiner Mora Fuerte el pase Logró llegar El Tipe Mora Ahí está Heiner Cerca está Sánchez Para el Bar Eférico Sánchez Atrás de nuevo Pablo Escurra Prefiere la acción Con Heiner Heiner para Pablo Muy fuerte El pase Cubre Leal Le pierde El saque de puerta Quizá le falta Claridad A Pérez y León En el último cuarto Lo ha emparejado El partido Quizá los cambios Al Zapisa Le puedan venir bien Un poco más De frescura En el ataque Viene el guardameta Kevin Griseño Ya con Roy Miller 76 minutos De partido La tira hacia el frente Aparece David Ramírez Ramírez Se equivocó Quería hacer Pero le pegó Reigno el balón Y le salió Al saque de manos Ya rápidamente Ramírez Tocando para Mauricio Núñez Núñez Se viene de marca De Bolaño Se viene Mauricio Se mete al centro Mauricio Mauricio Sigue con la pelota Mauricio Por derecha Está Sánchez Sánchez Se siente Disparudo Fuera Se va Desviando Me parece Que llegaba De del todo Ascurra Dice que no Ascurra Pero estaba Fuera de juego Bueno Y ahora si Esperense León pone Ascurra Más adelante En el partido Entró bien Sánchez Todas las jugadas De la real izquierda Núñez Que se cruza De izquierda A derecha El centro Es bueno Por delante De líneas Por poco O sea Él hacía A puntuar Perdón Ascurra Y se le va A ver si está Adelantado En el centro Sí Está en posición Clara Fuera de juego A ver si El juez de líneas Sí También lo advierte El asistente Igualmente Crece Pérez León Emparejó El juego Claramente En el segundo Tiempo La salida De Miller Tiene la arma Se enfrentifica La búsqueda De Mir Ramírez Él revienta Keiner Soto Pero transatura Luis José Hernández La ganaba Desvía El morado Saque de manos Será para el Pérez Keiner Mora Para el cobro Keiner la tira Buscando a De Sousa Ahí está Ray Con el balón Y va No José Sánchez No pudo controlar Se pierde Al saque de manos Ahora la pelota Pertenece Alza Frisa En claro Duplicamos Todas sus recargas Desde Don Níñez Además Solo con tu claro Solo con claro Tu bueno te da lo mismo Que tu saldo principal Porque cambiamos El bono de tu recargas Para que puedas hablar Mensajear Y navegar Mucho más ¿Qué estás esperando? Pásate a Claro Ya Claro que sí Aplique la prescripción Esta voz La variante Ya ustedes observaron Marvin Angulo El hombre Que se fue Jonathan Martínez El de Refresco El hombre de Refresco Que pone El Zapres Con el primer cambio Del cuadro Morado Y Jonathan Martínez En 78 La acción por la banda Cuidado Está David Ramírez Ramírez Se apoya atrás En donde se mueve Leal 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 va con Michael Michael para Venegas Venegas con Ricardo Blanco Y Blanco llega hacia el frente Deja con Bolaños Por derecha Cristian en el centro Pasado De Refresco Le queda Heiner Mora Y Mora busca Salida Heiner La presión de Ronda Leal La tira de Arco Heiner Río La buscaba Ray Se levanta Roy Miller La gana Y le queda Ronda Leal Leal Al centro Salida Jonathan Martínez Se le abre el espacio Martínez va a pegar Un disparo El vialo Saque de puerta Juan Pérez La entrada de Martínez Más que todo Estaba en un ángulo Que ya estaba cansado El peso del partido También le hizo Mechak Martínez es un jugador parecido Que tiene buen pie Ahí intentó un tiro En media distancia Equivocado Pero quizás le dé Un poco más de conexión A un medio campo De esa pesa Que en el segundo tiempo Estuvo bastante inconexo Cobre Miller Sale el guardamento A Briseño No le buscaba Es que Venegas Aquí está Briseño Juega ya para Roy Miller Llega la presión Sobre Roy La toca por derecha A Nadie La presión Fuerte efecto Y regala De Férico En esa prisa La posición de Venegas Y la curva Ha sido fundamental En los últimos 15 minutos Ahí En tres cuartos de cancha Para adelante Núñez saca la marca Por parte del blanco Se ve Núñez Núñez toca el corto Para Venegas Venegas Va a pegar Tapayelón Espeje le está quedando Otra vez a Luis Cardo Baronte Saca bien la marca De David Ramírez Para cenar Esa prisa Buenísimo el partido La hizo bien La hizo muy bien Ramírez Que como se quedó sin fuerza Pero a su compañero Lo asistió Acá viene Primero la roba La puntea Y después asiste Muy bien a Martínez Que entró bien El enganche Lo hace igual de bien Pero en vez de buscar El palo largo Le pega el primer palo Y ahí es donde Creo que se equivoca El 15 Esta es toda buena Después Se quedó sin recorrido La pierna Para abrir un poco más El pie Y meterla en el palo largo Buena jugada De esa prisa En la ofensiva Aquí vemos a Jonathan La tuvo para el segundo Ataca el Zapriza Nuevamente Leal Venegas Le posee Hernández en el centro Cabezazo por parte De Jorge Ramírez Recupera Faura oscura Luis Cardo Barantes Y viene en la salida Mauricio Núñez Requienta el enférico Falta de Roy Biner Así lo señala el enférico Falta Tiene un libre para el Pérez Sobre Raíz de Sousa Y este Raíz es grandote Es un centro delantero clásico Sacó un par de faltas Va arriba con todo Le dio un poco más de peso De profundidad También ayudó al equipo de Pérez Ahí se ve el centro de Sánchez Despegue por parte de Llegu Y los centros de Sánchez Llegan con un picante Deligrosos esos centros Y José Hernández Revienta el costado Juega rápido El paro del Pérez Atrás está Jiner Mora Mora Y acerca Pablo Oscurre Prefiere el pase Con Luis Cardo Barantes Barantes Y la tira hacia arriba Cabezazo Balón suelto Aparece Miller Controla y busca la salida El cambio de ritmo Se le deja a Michael Barantes Barantes Ya se apoya Con David Armírez Por la izquierda De correr Leal Y para él La pelota Llega el espacio Pérez Se viene Leal Cierra 3 al centro Pefiere el pase Para Bolaño Un desvío De Mauricio Núñez Y la pelota Tira a la esquina Bueno, gran jugada Toda, verdad Primero el ataque De esa prisa Buscando apertura Con Leal El centro Con una intención Muy buena de Leal Pero el cierre De un jugador Que es muy regular Me refiero a Núñez In extremis Se barre Con perfil surdo Quizás no es la pierna Apropiada Pero lo hace bien Porque no tiene otro remedio Se tiene que barrar Como último recurso Y tira el tiro de esquina Adelante, estábamos David Ramírez El hombre que se va Y por tardarse Un poco en salir Le muestra la tarjeta amarilla Apúntenle amarilla David Ramírez El hombre que abandona Su handa Su llega con el 24 Va a ingresar Y después vendrá El tiro de esquina Vendrá su handa A la cancha Y la amarilla Para David Ramírez Es la cuarta amarilla El cuadro morado En este partido Pero no tiene amarillas Todavía Le vendrá Cuatro Tiro de esquina Su handa A la cancha Puede pasar Venegas Como un repunta Que dentro de las posibilidades Guantes del Teno Se está guardando Algunas figuras Pensando en el sábado ¿Verdad? El centro Van arriba Cabezas en el principio Por parte de Ray Arriba se levanta Mauricio Núñez La devuelve Ricardo Blanco Martínez para Ricardo Otra vez Para Jonathan Jonathan Tira frente Caía Jeyno Juegue Juegue Dice Keito Herrera Reclama fuerte Jeyno La quiero ver de vuelta Tapajes Porque Javes No lo pita al árbitro Me quiero ver otra vez La jugada Porque cayó De una manera También que No creo que haya simulado Esa caída Pero hay que verla de vuelta Parecía Para que verla Viene la acción De Mauricio La estrella En su hander Ahí está Mauricio Núñez Viene al centro Escalo Barrantes Pierde la pelota Recupera Ronda Leal Y se prensa Pisa Leal Saca Marca Sigue Leal Leal ¿Qué va a hacer? Se viene Ronda Falta Y va a venir Esta amarilla También Amarilla para Gibbons Le metió el brazo Ahí Cuando ya hacía La diagonal típica De Leal Exactamente Gustavo Málein Leal Esa jugada Arranca Y parece que tuviese Una marcha más que el resto Tiene una frecuencia De piernas Muy rápida Y con el balón pegado Es rápido Rapidísimo Lo bajó Porque no tenía más remedio Un Leal Un Leal Que ahora sí Es el centro delantero Del equipo Es el el 9 del equipo Un 9 mentiroso Un 9 y medio Y Johan Venega Sigue jugando Como un volante interior Incontrolable Leal Cuando tiene espacio Aquí está Esta es la anterior Y no sé Tengo mis dudas Le voy a dar la derecha Al árbitro A ver A ver A ver aquí No Bueno Parece que le pegó un pulmóncito ¿Verdad? Sigo dudando Le voy a dar la derecha Al árbitro Sí Está bien Vamos a ver ¿Qué dice Ramón? Sí Para Ramón es penal Si no la tenemos clara En dos repeticiones Para el árbitro Debe ser bien complicado También A ver la vista Ahí viene el cobro En mi barrio Decíamos que hay varios Nele para el mismo trompo Hay varios chicos Para el mismo trompo En este tiro libre Le pasa eso Los tres le pueden pegar Con perfil zurdo Para Barrantes Que quizás es el número uno Pero no descuide la vereda Por fuera de la barrera O bien Bolaños También está cerca El Revenil Que pide la distancia Acomoda Bueno y viene esa prisa Ya se va por años Venegas O Barrantes A la orden el referí Michael Del palo Reventó en el palo El disparo De Michael Barrantes Y se salva el pelo De un segundo Y aquí se viene amarilla Tabón Y aquí viene Tarjeta amarilla Compañeros Para Johan Vanegas Johan Vanegas Porque él hizo una falta Ahí a Jekyll Se volvió Jekyll Un poco bravo Pero ya venía el árbitro Para mostrarle la amarilla A Johan Vanegas Nada más con esa prisa Se remata el palo Un gran remate de Barrantes Al palo donde estaba el arquero Pero igualmente le pegó muy bien el once Después la falta es táctica Pero está bien sancionado con tarjeta Lo corta Al ataque Al contraataque de Pérez Ya juega el Pérez Pelota arriba La búsqueda Raghi de Souza Controla bien Buscava sacarlo en marca No cubra esa prisa Lleva hasta Martín Le queda Johan Vanegas Vanegas Falta De Mauricio Y tarjeta Tarjeta también Para Mauricio Núñez Mi estimado Pablo Amarilla Para el de Pérez Se le da por la falta Sobre Johan Vanegas Sapriza Que prepara ya A Aubrey Tate Hacia Stavon A Mauricio Núñez Con Amarilla La segunda para el Pérez El Sapriza ya con 5 amonestados En este compromiso 86 minutos de juego Aquí está la acción De Johan Vanegas Mete a velocidad Y la barrera Fuerte La barrera Sí, sí, sí Va directo a voltear Ya aparece un... Ya se va a presentar La variante compañeros El Bolaños El hombre que se va a ir Para que ingrese Aubrey David La cancha Cerró filas Sí, claramente Es un cambio Para aguantar Ahí está hablando Va a mandar a uno Seguramente a línea de volantes A ver Sí, quizás suelte un poco más A Hernández En línea de volantes Veremos Un despeje de algo Por parte de Barrantes Abáscara Leal Está creando su hander Otra vez Leal Leal Maja al Eférico Ebeni Arranda La juega hacia atrás Con Ricardo Blanco De atrás Donde estaba Jailo Jailo para Maico La pierde Y recupera el Pérez Cuidado Ahí se ve el Eférico Van a acción por Marcelo Raíz La Sousa Va por derecha Para José Sánchez Sánchez Saca la marca De Jonathan Martínez La tira al centro Buscara a Venegas Pasa al Eférico Ascurra Llegaba la devolución Estaba fuera La brota de Pablo Ascurra Ya nos contamos La jugada Igualmente la acción De Blanco No la entendí bien Deja pasar el balón Y ese pique Lo favoreció el final Pero Ascurra Se le metía El segundo palo Esta es la jugada Cortada de Martínez Y la caída de Haden Realmente la he visto Varias veces Y todavía ha sido Teniendo alguna duda Quizás Ahí tenemos Al especialista Después del partido Que nos pueda aclarar Otra vez Viene cambio Viene cambio Mi querido Claudio Viene cambio Pablo Ascurra Se va para que ingrese César Elizondo Adelante Claudio Lo aceptamos Elizondo a la cancha Entonces Último cambio De juego Reclama ya con el tiempo Que tarda mucho El guardameta Briseño 88 minutos de partido El Zapriza sacando El triunfo En el Bayern El general Avesazo defensivo Por parte de Keilor Soto La está buscando José Sánchez Sánchez tocando Para Heiner Mora Se viene el Pérez La marca de David Ahí está Mora Mora llegaron A marcarlo Entre tres Le quitan el pericobre De la salida Hernández Sónado para Aubrey David La tira al frente Para Leal Que está adelantado Todo inhabilitado Qué bueno el Pérez En el Zapriza En un costado No le dio Ninguna posibilidad Al futbolista De Pérez Le dieron Le quitaron bien El balón Estaba Leal Que buscaba Con velocidad Guardameta Bryan segura Segura La tiró hacia el frente Esta raíz de Sousa En el pivoteo Aubrey David La ganaba de cabeza Llegaba complementando Jonathan Martínez La buscaba a Menegas Recupera Primero Núñez Atrás El despeje Por parte De Keilor La tiró hacia el frente El camisazo Le queda fácil La guardameta Kevin Briceño Ahí tranquiliza Las acciones Va a buscar la salida La tiró ya Hacia el medio campo La hizo bien Para Jojo Menegas Menegas Retrasa la acción Y se apoya Con Ricardo Blanco Blanco va por la derecha En donde se mueve Zuhander Lúñiga Métese al centro La toca con Michael Barrantes Barrantes Va con Ronda Leal Leal levanta la cabeza Y toca con Luis José Hernández Luis José El centro arriba Cabezazo de Gibbons La pelota suelta Complementa Keilor Recupera Jiquel Menegas Falta de Ricardo Blanco La acción de Blanco La falta La postura del local De Pérez de León En el segundo tiempo Hizo crecer muchísimo El nivel de juego Del partido Fue más intenso Más de ida y vuelta Tres minutos más Tres más se van a jugar Todavía van a quedar Algunas situaciones Ahí se viene Jiquel Con la pelota Venegas La marca Es por parte De Ricardo Blanco Jiquel Hacia atrás Con Ramírez Ramírez en el servicio Arriba Cabezazo En el cibot La busca Heiner Mora El titi viene Con el centro Cabezazo Arriba Se va el remate De Raírez Oza Le pierde El saque de puerta La ocasión No lo buscaba El espigado Delantero El atacante También subía El Drew Al Gibbons Por ahí se movía Ha ganado El atacante Raírez Oza Reclama Ya con el tiempo El referee Le apura El paso Al guardameta Kevin Briseño Toma las cosas Con calma Y puede ganar La amarilla Briseño Por perder tiempo Viene para el saque Ya Briseño Ahora si lo hace Ya Briseño Le tiene largo Al frente Buscaba Su hand El cabezazo En principio Le queda Michael Barrantes Toca en corto Venía el pase De Jonathan Martínez Atrás Para Aubrey David Va con Luis José Hernández Por la mano izquierda Hernández Tocando para Jonathan Martínez Se viene el saprisa Ahí está Martínez Martínez Llegando al día final La barrida de Mora A Martínez La hizo al frente La perdía Luis Carlos Barrantes Se raya el balón El Luis José Hernández Saque de puerta Ahí vendrá el Pérez A jugar rápido El guardameta segura Segura La acomoda A jugar largo Brian El minuto y medio Por jugar Viene seguro La tira La arca Hacia arriba Rayla Gana El primoteo Toca el nombre Recuerda que dice El referir Preventaba a Blue Levy Lucándal Zúñiga Ricardo Blanco La tira al costado Para Jonathan Benegas Tiene espacio Lleva Hacia esa pisa Levanta la cabeza Benegas Le corre Le corre Barrantes Se mete al centro El pase Filtado para Martínez Cubre la pelota Javier Mora Y toca rápido Al costado Para José Sánchez Sánchez Saca una marca Sigue en el centro Ya jugó Barrantes Carlos venía Atrás del pase Ya lo regala El Pérez Y recuperaba Ricardo Blanco Oh José Dormió a su hander Queda otra vez a Barrantes Barrantes recibe la pelota Ahí está Luis Carlos Coba de Perico Corto Falta Sobre César Elizondo Gran despliegue de Barrantes El de Pérez se le dio Carlos ha corrido mucho En el segundo tiempo Ha bancado él Toda la mitad de la cancha Porque Ascurra Jugó más adelantado Teniendo un despliegue tremendo Podría ser la última Esta El cobro de César Elizondo Elizondo En el cobro Viene el centro La pelota Arriba Pasa de Férico Fácil Al control De Guardameta Abrice Y falta Ramírez Queda Los sentidos Guardameta Morales Y viene Tarjeta Amarilla Y amarilla Entonces Será la última Del partido Suponemos Porque ya prácticamente Estamos jugando Sobre Sobre tiempo Amarilla Entonces Para el número 30 Parece que fue Para Jorge Ramírez Correcto Para Jorge Ramírez Amarilla Y ya se cumple Con los 3 minutos Se va a acabar El juego En el Bayern El general El Zapriza Sacando la victoria En condición De visitante 3 puntos valiosos Para el cuadro Morado Esta noche De visita Juega El Guardameta Abriceño Le pega Largo El Guardameta El referi Pita Final Final De terror El juego Del Bayern El general Pera Saloncero Zapriza 1 En la cancha La reacción De los protagonistas Con Gustavo López Cárcamo Marcador Final Gracias Gracias Pablo Aquí esperando A Luis José Hernández Luis José Hernández Que es el hombre Que anotó El tanto El Deportivo Zapriza El primero El primero En el Zapriza Y también Hemos solicitado A Yeke Venegas Por parte De Pérez Celedón Bueno Como sucede Usualmente Los equipos Primero se reúnen Entre ellos Para luego Nosotros tratar De tener A los protagonistas Que ya le hemos solicitado A cada uno De los jefes De prensa Aquí viene Luis José Hernández Justamente Con el número 29 Bueno Antes La reunión De equipo Mientras Pérez Celedón También Está en lo propio Así es que Hay que esperar Hay que tener paciencia En esta preciosa noche En que hemos tenido Me parece que Un buen encuentro Al menos a mi Me ha gustado el encuentro Ya vamos a tener Los comentarios También de De Jorge Para visualizar Todo lo que sucedió En la segunda parte Pero me parece Que ha sido Un buen encuentro El que Pérez Celedón Hizo el intento El desgaste Sobre todo En la segunda parte Por alcanzar El empate Que no se le da Y otro mal resultado Para el conjunto De Pérez Celedón Entiendo Que no venga De buen humor Mi estimado Jekyll Pero esto tiene El fútbol Y ustedes siguen Dejando puntos Valiosísimos En el camino Es decir Tengo buenas noches Todos creo que En casa Hay que ganar Si o si Lasimosamente No se nos dio Oír Pero bueno Creo que hay que rescatar La actitud De los compañeros Venimos de menos a más Y esto se definió Por una jugada Una jugada Una distracción Que ellos aprovecharon Y nos anotaron Pero fue un buen trabajo Desde el grupo Y bueno Hay que seguir mejorando Para lo que viene ¿Qué explicación Se dan ustedes O dan ustedes Por el torneo Que están haciendo? Bueno Creo que Que no es un buen tono Para ninguno Pero bueno Eso hay que salir Y salir adelante Y todo juntos Hay que haber más juntos Para salir de esto Y bueno Eso es lo que vamos a hacer Vamos a seguir trabajando Para poder salir Y tratar de buscar La clasificación ¿Verdad? Gracias Jekyll Aquí está Luis José Hernández Primer gol Con el Deportivo Zapriza Sabemos que ya había notado Antes Con Grecia ¿Verdad? Tres Y ahora con el Deportivo Zapriza El primero ¿Qué sentimiento Le embarga? Y sobre todo Porque la anotación Resulta ser La del triunfo Sí, gracias a Dios Estaba buscándolo Desde hace tiempo Siempre he llegado ahí Me he quedado varias Y no he podido anotar Gracias a Dios Hoy está la oportunidad Y sacamos los tres puntos Resaltar el trabajo Del grupo Que fue un partido difícil Que sabemos que Pérez Aunque no va bien de puntos Sabemos que es un equipo difícil Que viene haciendo bien las cosas Desde hace tiempo Y gracias a Dios Sacamos los tres puntos Gracias Luis José Bueno, así cerramos nuestro trabajo En cancha Triunfo del Deportivo Zapriza Un tanto por cero Ante los locales de Pérez Celedón Vamos a la pausa Y regresamos con el resumen De estos 90 minutos Importante victoria Saca el Zambriza En el Valle de General Un segundo tiempo Muy atractivo Muy divertido Disfrutamos Y aquí Lo repasamos de vuelta En Alco creemos en darle Más valor a tu trabajo A tu hogar A tus sueños A Costa Rica Presenta el resumen Del segundo tiempo Recordamos el gol De Luis José Hernández Al minuto 11 Que abrió el marcador Y lo dejó así Pero El segundo tiempo Tuvo Cosas llamativas Pérez Celedón Siguió presionando Al Zapriza Y empezó a llegar Con más frecuencia Claudio Si Con un Benegas Que creció en el partido Lo mismo Ascurra Y ya fue un Pérez Que puso más gente en el área Acá vemos Digamos Es como una fotografía De lo que fue El segundo tiempo Pérez metía gente en el área Pero también dejaba espacios atrás Para que Zapriza explotara Si Lo de Zapriza fue así En velocidad Al contragolpe Lo que pasa con Zapriza En contragolpe Es que subo mucha gente Con varios jugadores Que explotan Su velocidad Y que acompañan Pero también Pérez Tuvo lo suyo Esta quizás La mejor de todas las opciones Ya suele bien Jader Ahí tiene una acción defensiva Muy buena Primero agranda Hacia su cancha Hacia su arco Y perfilado Puede ayudar a su artero Después a Prisa También con la misma dosis Busca la velocidad Aquí con Ramírez Bolaños se lamentaba Que no lo utilizaron Como alternativo Ramírez sacaba el disparo Que Segura Lograba Contener Otra salida rápida Con Randa Leal Que le da un gran pase A Ramírez Me parece que Segura hace lo correcto Salir para Quitarle ángulo Ramírez Que cruza Y la pelota Se va por un costado Es una jugada muy clara Buen movimiento ofensivo De Ramírez Que se ofreció Para atacar el espacio Después del paso Pérez Celedón Ganase bien Ramírez Espera el movimiento De Martínez Que esto es muy bueno Engancha bien Después lo resuelve De la mejor manera Busca el palo Corto por decirlo así Igualmente se va Por culpa afuera ¿No te parece que Quería sorprender En ese Donde casi nadie define? Quizás por la barriga Del defensor Cuando se le barre el defensor A él se le cierra el ángulo Para jugar el segundo palo Acá Ahí Lo fuerza Barrantes A patear el primer palo Esta es de Michael Que saca el tiro libre Que se estrella en el horizontal Otra de las oportunidades Que gestó el Zapriza La verdad Los dos equipos Se empeñaron Por tratar de encontrar La ruta al gol Y ninguno de ellos llegó Este es un La deja peligrosamente Jaden correr Después viene la falta De ir a sobreviseño Y básicamente Con este Con esta jugada Terminaba el partido Una importante victoria De Zapriza Porque en Pérez No todo el tiempo Ganan los visitantes En Laco creemos En darle más valor A tu trabajo A tu hogar A tus sueños A Costa Rica Presentó el resumen Del segundo tiempo En hoyo le decimos Sí a todos los futboleros Coyo te presenta Las estadísticas Del segundo tiempo Atención con los números Que ha registrado Este compromiso El 1 a 0 La victoria Para el Zapriza Que controló La pelota Y ya un poco menos Ya Pérez Se apropió un poco más Del balón Hablábamos De una distancia De 7 minutos De la primera parte Bueno ya en el segundo tiempo Fueron Un poquito menos de 4 Eso significa Que Pérez Se involucró Más en el juego Zapriza Siempre terminó Con una mayor Cantidad de intentos A portería Fueron 19 disparos 9 de ellos directos Y Pérez Pues ya incrementó En ese rubro Su presencia En el área rival Con 9 disparos 4 a portería Las fantasías Se incrementaron Terminan siendo 28 Lo mismo Para cada lado Y en las amarillas Pues de ninguna En la primera parte A 8 En el segundo tiempo 3 para Pérez 5 para el Zapriza Pérez Celedón Perdió su juego Número 200 En torneos cortos Zapriza tiene 10 juegos De no perder Ante Pérez Celedón En nuestro fútbol Nacional En Goyo Le decimos Si a todos Los futboleros Goyo te presentó Las estadísticas Del segundo tiempo Bravo Un segundo tiempo Muy movido De los protagonistas Que sin discusión También le genera Una exigencia Al silbatero Creo que fue La misma exigencia El primer tiempo Pero perdonó Perdonó Y entonces Los jugadores Pues se van soltando Lo van midiendo Y al final Pues no le queda Más que mostrar 8 tarjetas amarillas Que de antemano Digo que no me disgustó Definitivamente El trabajo De Keylor Cabletica presenta El análisis arbitral Con Cabletica Pasada en el TV A ver HD Imágenes tan reales Como la vida misma Llamado a 1177 Cabletica Tu casa con HD Es tu lugar feliz Creo que virtualmente Esta es la mejor jugada La de Kevin Briceño Porque perfectamente Se puede apitar Pero aquí se reclama Que Kevin agarra Al jugador De Pérez Celedón Pero es que Le está haciendo Una pantalla Le está estorbando Aparte que había Esta si es rarísima Él Como que va a pitar Hasta el mismo Un gol de Pérez se detiene Un momento Ocho Dice no Aquí no ha pasado nada Y luego viene entonces El tome de M Aquí si Amonesta Cuando perfectamente Pudo haber evitado Todo eso Si sanciona Ese clarísimo Empujón Que este Cometió El jugador La tarjeta amarilla Muy bien mostrada Pero si el pita Lo anterior Se economiza Esta tarjeta Esto es darle No ventaja Continuidad Al partido No hay que hacer La diferencia Pero lo que es Una ventaja Y darle movilidad Y continuidad Al juego Y lo hizo Bastante bien Esta también se equivoca Aquí esto es amarilla Para el jugador Que jala a Cristian Bolaños Y aquí viene Amonesta Cristian Bolaños Por algo Muchísimo menos Que lo que sucedió Con eso no quiere decir Que me esté contradiciendo Cuando digo Que no lo ve De todo mal Porque el partido Es difícil Y el grado De dificultad También Esta es una acción Que no da Absolutamente para nada Y es interesantísimo Con Keilo Oranda A dos metros A dos metros y medio De todas las jugadas Y eso pues le da A los jugadores Una credibilidad De que El árbitro Está cerca Y en cierto momento Le respetan más Las decisiones Que toma esta de blanco No cabe la menor duda Para Tarjeta Amarilla Aunque los jugadores Dicen Pero que hice Y es evidente Es práctico Que la falta Que cometió Era para tal Y esta la jugada Más apremiante Vamos a ver aquí Sanciona bien Pero viene Anteriormente Una falta Que se pedía Como penal Pero Keilo Oranda Está ahí cerca Pero la acción Para mí Es fuera del área Él Le hace la zancadilla El jugador se enoja Que puede ser Pero ojo ahí Ahí está Hombre vamos Que es dentro del área No le tira al pie izquierdo Podemos verla Ahí Porque No pero es que Ahí no es Ve al pie izquierdo El jugador De Pérez Celedón Y ahí es donde Hace el primer contacto Ahí Ahí hace el contacto Y lo pega afuera Para mí Para mí lo pega afuera El jugador está sobre la línea No El jugador Pero el pie no ha entrado En la línea Véalo Véalo Jórez Véalo ahí Ahí lo ve La primera acción se da El encontrolazo se da Ahí Que va Sobre la línea No Afuera Vea el pie izquierdo El jugador está viendo A ver dónde No Sí Véalo ahí Que está fuera del área Lo demás En secuencia De la primera acción Yo en el bar Le digo El árbitro no fue penal Le falta fuera del área A mí La compro Gabletica presentó El análisis arbitral Ahora con 70 canales En HD gratis Al contratar Tus packs de 50 y 100 megas Llama a 1177 Y crie en modo HD Con Gabletica Bueno vamos a revisar Con la tecnología Algunas jugadas Que se han preparado Y que Claudio Nos va a explicar De movimientos Muy llamativos Y a tomar en cuenta En el juego Vamos a las imágenes Y aquí las vamos Explicando Claudio La primera es el ataque De Zapriza Ahora el movimiento De Venegas Que va a un costado Arrastra marcas Y eso genera también Para que David Ramírez Juegue con él Y lo habilite Para la primera jugada Del partido Esta es la jugada Del gol Que después determinó El triunfo De Zapriza Movimiento de anticipo Al primer palo Y el cabezazo posterior Que fue excelente Una técnica muy buena De Hernández Para poner a ganar A su equipo El partido Y es el ataque De Pérez Le daba por el costado Izquierdo Igual una referencia Sobre Mora Que gana la bola Y va al segundo palo Pero vemos Como va en el círculo azul Buscando el segundo palo Después va a definirla Mal Con buena intención Pero el remate Sale desviado Acá vemos La línea de cinco defensores Que mantuvo Casi todo el partido Pérez Celedón Y por el costado Como David Ramírez Otra vez Por el anticipo ofensivo Que está en la tapa Del libro Del delantero Eso es lo que tiene que hacer Cualquier centro delantero Ganar en la parte de adelante Al defensor Y luego Como la años Que solo parecía Ante cualquier rebote Al segundo palo Acumulaba mucha gente atrás Y en la segunda línea De definición De Zapriza Estaba siempre suelta Sobre todo en el primer tiempo Esto fue una jugada del segundo Bueno Contragolpe de Pérez Celedón Acá vamos a ver Los metros recorridos Por Shaker Venegas Y le hace muy bien Ahí su compañero Que respeta el movimiento Me refiero a Navarro Que respetó a Venegas Y después lo habilitó Quiero también destacarlo De Jadis Defensivamente Ahí se comportó 10 puntos Primero agrandó Perfilado Hacia su arco Y después lo obligó A rematar Forzado Al delantero 9.67 Casi que usa Pero lo hizo En 80 y algo metros ¿Verdad? Que faltaron unos cuantos Para Que para 100 Qué rápido Oye Sí Muy rápido Este es el pase errático De Keylor Soto Pero la aprovecha Lo maximiza Acá Leal Con un buen pase Quiero destacar Del movimiento de Ramírez Que se aleja De sus defensores Para provocarse Hacia el espacio Hacia adelante Es un buen movimiento Del 9 Después la definición Ahí frustrada Bueno aquí está Entonces la jornada Terminó finalmente Empezó martes Termina hoy La victoria de la liga El empate De Grecia y Herediano El empate De Universitarios Y San Carlos La victoria del Santos Que es importantísima En esta fecha Igual que la de Jicaral E igual la del Zapriza Y aquí está La tabla de posiciones Porque se empiezan A abrir unos boquetes Y se empiezan A hacer grupos Por el liderato Pareciera Que la tendencia Es entre La liga y Zapriza Son 6 puntos La diferencia Zapriza tiene Un partido menos Es con Herediano Si lo gana Podría llegar a 29 Y el 6 de octubre Se citan entre sí En el estadio Ricardo Zapriza Santos Santos es el tercero Y ojo A lo que se viene Porque el segundo Y el tercero Juegan el sábado En el estadio Zapriza Zapriza Santos Juegan el próximo Sábado Santos tiene una Muy buena oportunidad De frenar esa prisa Y de recortar La diferencia Por el segundo sitio Y tratar de verlo Más cerca Pero eso habrá que verlo El próximo Sábado En dos días El cuarto es Por gol diferencia El equipo de De San Carlos De San Carlos Después viene El Herediano No sé si podemos Volver compañeros Un instante Disculpen que Nos tardamos Un poquito más ahí Pero Bueno ahí ven ustedes El resto de la tabla De posiciones Ahora sí Nuevamente Disculpen Pero es que Hay que ver cosas Herediano El juego de Herediano Contra la Liga El próximo domingo Es vital Porque si la Liga Gana Llega a 35 Herediano Se queda en 19 Le sacan 16 puntos Casi Herediano Santos rival San Carlos puede Sacar provecho De esos partidos Entre sí De equipos Que están tratando De lograr clasificación También está cerca Gicaral Gicaral está Acechando Y con una Importante cantidad De puntos Ahora sí Vamos a la siguiente parte Porque Viene otro grupo Un grupo ya más distante 16 y 14 Todavía Cartago y Pérez Pueden Pero de aquí en adelante Casi no hay Margen de error El liderato ya es Casi Una utopía Porque por ejemplo Cartago está 16 puntos De la Liga Con la misma cantidad De partidos Sí, bueno Yo para hacer un resumen Creo que el partido De Zapriza con el Santos Ahí va a determinar Si es un Un mano a mano Entre Zapriza Y de la Juelense Por el liderato Porque ahí sí Se desprendería muchísimo Ya la tabla de posiciones Y después decir algo Perdón a Jorge Dale, dale Claro a mí Cartaginés Y Pérez Ledón Que en esta fecha Se han despedido De meterse En la parte final Del torneo ¿Tantas antes de Claudio? Me puedo equivocar Claramente Pero ha sido una posibilidad Que se les ha escapado Y se metieron Tres, cuatro equipos En el medio Es difícil para ambos Ya Grecia Está ahí un poco Más retrasado Igual que Guadalupe Y Estalabú Y Limón En otro torneo Totalmente aparte En el goleo En el goleo En el goleo De los que vimos Tres, juegan Juegan bien Y van a querer complicar A esa prisa Es un partido Muy atractivo Universitarios Contra Jicaral Jicaral se juega Bastante en ese partido Limón contra Grecia Grecia es el que se juega Más Y evidentemente Limón estará esperando Lo que pase Con universitarios Pérez Ledón Necesita sí o sí Ganarle a Guadalupe Porque si no Como dice Claudio Ve todo más lejos Guadalupe es un equipo Incómodo Este partido Estará entre demás El próximo Domingo Herediano Contra la Liga Vaya partido Es para Heredia Imperativo ganar Y para la Liga Una prueba Contra un equipo De la talla De Herediano A ver Cómo está el líder Y este partido Entre San Carlos Y Cartagena También tiene muchísimo Cartago Cartago se juega mucho Y San Carlos También se juega bastante Perdón que hayamos Tardado un poco más En esto Pero es que sin duda El campeonato Está entrando en etapas Que empiezan a definir Circunstancias Y con esos Tractos de puntos Tan amplios De algunos Pues definiciones Se pueden dar Muy temprano Pablo gracias Gracias Ramón Un placer siempre Empezando en los árbitros Y el primer partido Bravo Claudio muchas gracias Buenas noches gracias A ustedes gracias Por acompañarnos A descansar Y si no Aquí Teletica Tiene mucho más Para ustedes En el resto de la noche Que la pasen ¡Gracias! 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 Teletica de Costa Rica Teletica Siempre consta Señores padres y madres de familia Señores padres y madres de familia ¡Gracias!